La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días. Soy Andrea, os hablo desde Atenas. Os mando este mensaje para deciros que me acabo de hacer mecenas. Es mi forma de agradeceros el acompañamiento que me hacéis y desde que llegué aquí en 2015 a Atenas os he escuchado todas las mañanas o si no me daba tiempo por la mañana antes iré a trabajar. Por la noche me habéis mantenido conectada, me encanta escucharos y me habéis dado mucho apoyo. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hace una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho con María Navarro y Pilar de la Peña. Con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes. ¿Por qué TV Globo? ¿Por qué la revista APEC? Esta patifaria por parte de ustedes. Esta cosa que no da para definir. Deixe yo governar el Brasil. Yo quiero reafirmar que el proceso electoral del 20 de octubre ha sido transparente. Y lo vuelvo a reiterar. Pueden venir las auditorías. Creemos que estamos ante un caso de vulneración de la ley electoral y de un intento de suplantación de identidad. Nada más y nada menos que de nuestro candidato, en mi caso de mí, del candidato a la presidencia del gobierno por parte de más países. Por eso lo hemos denunciado ante la Junta Electoral Central. Teóricamente, nuestras leyes deberían protegerla. Deberían proteger a esa persona, no solo en tanto que trabajador, sino que en tanto una persona que está sufriendo las consecuencias de cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, la justicia dice que como eso perjudica los beneficios de la empresa, está justificado despedirla. Y eso lo dice el Tribunal Constitucional. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, un lugar de tranquilidad, de calma, de sosiego, donde analizar las noticias del día, donde intentar comprender un poquito mejor el mundo que nos rodea y además hacerlo desde varias perspectivas. Por una parte, tratamos de explicar cuál es la agenda, el debate público, por dónde camina la agenda mediática, setting, y allí vemos cómo han enfocado los medios de comunicación los temas que consideran que son relevantes. Para que nadie pueda decir, yo escucho la cafetera, pero no estoy informado, porque además de eso, también lo que hacemos es abrir una página para ver la agenda de la cafetera, aquellas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso y que normalmente quedan sepultadas por la información en los periódicos y en el interior de los diarios. Así que, si queréis enviarnos esas noticias para la agenda de la cafetera, este es el momento. A partir de ahora empezamos a recibir las almohadillas, la cafetera, APAÑO, con doble P, A-P-P, APAÑO, APAÑO. Podría ser como una app, la app de APAÑOS. Ten cuidado que luego las cierran. APAÑO. Bueno, APAÑO, porque sabéis que ha habido una campaña que ha tenido, escuchábamos a Íñigo Rejón, ha tenido mucha repercusión, que se ha lanzado sigilosamente a través de las redes, se ha vuelto muy viral, una que decía no contéis conmigo, yo no voto contra Pedro y contra Pablo. Y, bueno, abogaba por la abstención o por votar a Errejón, pero en cierta manera parecía una campaña sucia, manejada desde el entorno de más país, pues no tenía nada que ver. Era una campaña lanzada por unos asesores del Partido Popular y en cuanto lo han destapado, el propio Errejón ha anunciado que lo lleva ante la Junta Electoral esa campaña para desmovilizar al electorado, una jugada bastante sucia para desmovilizar a la izquierda, que ha terminado estando vinculada al Partido Popular. Así que el candidato de más país ha dicho que esto era gravísimo, que esta campaña que dice yo no voto, ha pedido el cierre, ha pedido una investigación para determinar si el Partido Popular está detrás como organización y si además hay delito de calumnias. Bueno, pues bien está denunciarlo en toda su extensión, esta campaña que está circulando por las redes y que afectaba directamente a Íñigo Errejón, además, como él mismo decía, por su plantación de identidad. Bueno, además, esto yo creo que deja mal al Partido Popular, ya no solamente por las sospechas que acechan este partido por este caso, sino que además, si así es, ¿por qué están tan nerviosos? ¿Por qué necesitan hacer este tipo de cosas para ganar unas elecciones? Habría que preguntarles. Bueno, veremos, además, ni que hiciese falta que se hiciesen campañas ocias para desmovilizar a la izquierda. Yo creo que esto incluso la va a movilizar y va a hacer justamente el efecto contrario. Unos apañitos del Partido Popular que hacen que hoy el hashtag del programa para organizar esta conversación camine en esa dirección. Almohadilla, la cafetera apaño, con doble P. La cafetera apaño, es el hashtag del programa a través del cual ya podéis ir enviándonos. Mira, estaba leyendo por aquí que ya estáis comentando y Bolivolías decía Buenos días desde Lisboa, Resistencia. Bolivolías. Ay, Lisboa. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Lisboa? No me acuerdo, no tengo memoria. Ah, ¿no? Vaya, vaya. Sí, me acuerdo cuando estuvimos en Lisboa. Ay, Lisboa, Pilar del Río, como te queremos. Almohadilla, la cafetera apaño. Bueno, utilizadlo en las redes sociales como están haciendo ya Ismael Ruiz, Vicente Arias, José Alquebla. Muy buenos días, José Alquebla. Indignados, Miren Flores, también Humana Logista, Vicente Arias, Salvador Pérez, Germán del Moral, Ángel Trianero, Elisa María, Juan Alix, Mercedes de la Fuente, un montón de gente que se está incorporando a esta hora a través de este hashtag a nuestro programa. Bueno, entre otros muchos nombres, Doctora Aspa, Asia Fantástico, Salvador Pérez de Sangre Roja y a quienes pedimos que nos ayudéis a comprender un poquito mejor, a analizar la actualidad, a comprender un poquito mejor a través de vuestra perspectiva de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Sois nuestro cuerpo de analistas, nuestro focus group, nuestro cis particular, sois nuestros tertulianos de cabecera. Bueno, algunos tienen a Paco Maruenda, pues no salimos nada mal parados en comparación. No, os pedimos que lo utilicéis y que podamos organizar esta conversación. Además, es inmediatamente trending topic. Y ya sabéis que todo poder conlleva una responsabilidad porque eso hace que el hashtag tenga una gran visibilidad. En algunas ocasiones, para que os deis cuenta de la dimensión, hemos alcanzado los 13, 14 millones de impresiones en el hashtag. Es decir, que tiene mucha visibilidad, se ve en Internet, está siempre en los primeros puestos del trending topic y durante unas cuantas horas. Así que utilizadlo con responsabilidad, pero utilizadlo mucho. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás sola. Así que esto que está pasando en la campaña electoral española, hoy salpica, bueno, el transcurso de esta campaña electoral, las portadas de los periódicos aquí en España. Pero si os parece, vamos a hacer esa fotografía porque la gente que escucha el programa desde el exterior, bueno, aquí en este país estamos involucrados de pleno ya, en plena campaña electoral, de manera que toda la información que se publica está relacionada de una manera o de otra con eso. Pero sabemos que están ocurriendo cosas en el mundo que merecen nuestra atención. Y por eso poniendo, si ponemos el ordenador conectado al satélite y nos va a ir viendo las fotografías de aquellos lugares que va sobrevolando, este satélite que va sobrevolando el mundo y nos ofrece las fotografías, nos lleva hasta Brasil, Bolsonaro. Bueno, ha habido una extraordinaria polémica. Ayer, lleno de ira, Bolsonaro salió a denunciar una supuesta campaña contra él por parte de un medio de comunicación, TV Globo, porque se relacionó su nombre con el asesinato de la concejala Mariel Franco. Resulta que el fiscal general ha archivado un procedimiento abierto después de que un interrogado mencionara al presidente según reveló este canal Globo. Y ayer, lleno de ira, contestó en estos términos. ¿Por qué TV Globo? ¿Por qué Revista Épota? Esta patifaria por parte de ustedes. Esta cosa que no da para definir. Deixe yo gobernar el Brasil. ¡Vocês perderon! ¡Vocês van renovar concesión en 2022! ¡No voy a perseguirlos! Pues, fijaos qué es lo que ha ocurrido. Resulta que el fiscal ha interrogado al portero de la urbanización donde vive Bolsonaro. Y resulta que el portero ha declarado ante la policía que uno de los sospechosos de matar a esta concejala, a María Elfranco, una concejala de izquierda, es muerta a tiros en Río de Janeiro el año pasado, que uno de los supuestos asesinos llamó a la urbanización de Bolsonaro pidiendo subir a la casa del entonces diputado. Fue horas antes del crimen. El 14 de marzo del año 2018. Dicen las crónicas que en Brasil es muy frecuente que el portero pregunte al inquilino se autoriza la entrada del visitante. Así que el portero llamó a casa de Bolsonaro padre y alguien de la casa que según el portero se identificó como el señor Jair ¿sabéis que se llama Jair Bolsonaro? autorizó la entrada de esa persona. Lo que pasa es que el exmilitar no fue a su piso sino al de otro detenido finalmente también por el asesinato que también era vecino de Bolsonaro. Así que de pronto la ecuación nos ha conducido a los pisos de Bolsonaro pero fijaos que fue horas antes del asesinato de la concejala María Elfranco. Esto lo destapa el medio globo y por eso ha producido esa reacción tan airada de Bolsonaro pero el círculo se va cerrando en torno a este político ultraderechista Jair Bolsonaro así que bueno mientras dice la verdad los hará libre ha publicado en Twitter ya conocerán la verdad decían en todo caso la fiscalía dice bueno que hay que demostrar que eso no sea mentira que no sea mentira el testimonio del portero y defendió que no ha habido alteración de los audios pero no aclaró cómo las grabaciones han llegado a los investigadores y fueron recopiladas por la policía en la vivienda hay una cierta confusión en torno a este episodio pero está siendo investigado y ha tenido una gran repercusión en todo el mundo y bueno pues de momento lo que se ha destapado es un hilo que puede conducir al presidente de Brasil en un momento en el que como os decíamos ayer en los oscuros callejones de los grandes centros de poder globales se especula mucho en las últimas horas con la posible salida de la cárcel del expresidente Lula encarcelado por este acoso judicial que ha sufrido de una persona que después se ha convertido en ministro de un juez que después se ha convertido en ministro de Bolsonaro y además de quien unas grabaciones han destapado que había puesto en marcha una auténtica operación diseñada para eliminar como rival político al propio Lula eso ha hecho que se ponga en cuestión prácticamente todo el caso que se caigan muchas de las acusaciones como un castillo de naipes y además empiezan a cumplirse ya los plazos legales bueno pues esto hace que en algunos foros internacionales se empiece a hablar abiertamente ya de la libertad de Lula así que como veis el contexto en Brasil pues está bien intenso esto es La Cafetera Bueno y si seguimos con el satélite sirviendo fotografías por allí por donde pasa se detiene sobre Chile Piñera suspende dos grandes eventos que estaban llamados a celebrarse en Chile Chile renuncia a organizar las cumbres de APEC y de la COP25 se cancelan ambas cumbres debido a la tensión de las protestas en el país desde hace 13 días lo anunció Piñera el presidente de Chile y lo anunció con estas palabras Con profundo dolor porque este es un dolor para Chile ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre y tampoco la cumbre de la COP que estaba programada para el mes de diciembre sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP Son dos importantes cumbres que se celebran allí en Chile es la cumbre una es el foro de cooperación económica del Asia Pacífico esta es la APEC y la otra es la gran cumbre climática la COP 25 pero claro después de 13 días de protestas que no parecen amainar de protestas de una ciudadanía realmente enfadada con lo que está ocurriendo y que no se detienen que no vuelve después de la reacción tan excesiva de las autoridades de Chile que lanzaron a la policía y al ejército diciendo combatir en una guerra lo cual ha provocado decenas de heridos fallecidos en las calles de Chile y además ha recordado lo peor de la dictadura chilena ha traído a la memoria de los chilenos lo peor de los años más oscuros los recuerdos de los años más oscuros de Pinochet con toques de queda con estados de excepción con situación de excepción declarada en fin un Chile que se ha levantado precisamente contra el autoritarismo de Piñera ha intentado vacunarse combatirlo haciendo renunciar a todo su gobierno pero Piñera sigue y no se han anunciado la búsqueda de responsabilidades de quienes han estado detrás de numerosos abusos que se han producido y que están denunciando las organizaciones no gubernamentales nos llama la atención el escaso recorrido que esto está teniendo en la prensa global dentro de que obviamente ocupa algún espacio pero ha ocupado o por lo menos eso da la impresión más espacio la noticia de la cancelación de las dos cumbres mundiales que los extraordinarios actos de exceso de brutalidad de la policía del ejército las imágenes que nos ha dejado que son absolutamente bochornosas y sin embargo bueno pues parece que hay una gran preocupación porque se suspenda la conferencia sobre el foro Asia Pacífico y la cumbre climático que no es más que el escaparate de lo que está sucediendo en un Chile que ha decidido levantarse y no someterse además a las autoridades cuando piden que vuelvan a sus casas mientras tanto también en Bolivia si seguimos girando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral reafirma la transparencia del proceso electoral sigue habiendo debate en torno a las elecciones yo quiero reafirmar que el proceso electoral del 20 de octubre ha sido transparente y lo vuelvo a reiterar pueden venir las auditorías de todo lado que estamos preparados porque ha sido realizado en el marco de lo que es la transparencia así que vemos que Latinoamérica está disputando cómo quiere ser gobernada los próximos 10 años la próxima década hemos visto una ola neoliberal que inundó toda Latinoamérica y ahora está en una disputa con una reacción social muy muy enfadada con una reacción social pidiendo políticas igualitarias procesos democráticos transparentes donde no esté visible la trampa donde no haya dudas sobre la verosimilitud de los resultados esto ha pasado en Bolivia resulta que sabéis que se celebraron se celebró un proceso electoral pasado 20 de octubre que obtuvo una victoria presidencial para Evo Morales bueno pues resulta que este resultado ha sido puesto en cuestión está en debate y desde el entorno de Evo Morales se denuncia un intento de golpe de estado que dicen hay que frenar con la defensa activa en las calles ayer miles de manifestantes bajaron de la ciudad del alto a la paz para respaldar a Evo Morales defender este resultado electoral obtenido el pasado 20 de octubre y mientras tanto la democracia de Bolivia defendida desde las urnas a las calles porque hay una un sentimiento de que este proceso de cambio oye las elecciones han ratificado por cuarta vez consecutiva a Evo Morales a la cabeza del gobierno pero lo que están denunciando es una ofensiva absolutamente salvaje para tratar de despejarle en la posibilidad de gobernar así que como veis muchos sobresaltos en Latinoamérica muchos sobresaltos en las democracias latinoamericanas que como decimos se están disputando como va a ser construida la próxima década estás escuchando La Cafetera Bueno la ciudadanía yo recuerdo que decía hace algunos años Iñaki Gabilondo ha irrumpido un nuevo poder el poder de la opinión pública hablábamos de el cuarto poder la prensa hablábamos de los poderes democráticos pero el poder de la opinión pública con una capacidad de organización extraordinaria si esta semana repasábamos con Olga Rodríguez todos estos movimientos que ha habido de protesta en una buena parte de los países de Oriente Medio sigue habiendo manifestaciones fortísimas en Irak en Bagdad sigue habiendo movilizaciones muy importantes en Líbano hay movilizaciones muy importantes en Latinoamérica hay movilizaciones muy importantes en España en Cataluña y hay movilizaciones muy importantes de los ciudadanos protestando también por la degradación el deterioro del medio en el que vivimos Murcia vivió ayer una importantísima movilización una importantísima protesta pidiendo SOS al Mar Menor sabéis que esta laguna salada en el corazón del Mediterráneo en la región de Murcia está altamente contaminada por los vertidos que se han estado produciendo durante años y por los residuos derivados de una sobreexplotación tanto de la agricultura como turística que ha provocado que esta laguna salada haya de pronto se haya despertado con miles de peces muertos de la noche a la mañana después de décadas de denuncias de los ecologistas diciendo que el Mar Menor no podía soportar semejante contaminación bueno pues ayer las protestas el SOS de la región alcanzó a las autoridades escuchaban gritos pidiendo bueno atacar este exceso de contaminación que se ha vivido tan extraordinario y que además como decía ayer Juan López Ural del activista el ecologista en el programa en el espacio que abrimos ya lo sabéis en la cafetera para hablar de ecología y medio ambiente el problema es que además el Mar Menor es un pequeño tubo de ensayo del gran laboratorio del océano donde hemos visto las consecuencias los efectos que tiene la sobreexplotación y la sobrecontaminación pero no deja de ser un tubo de ensayo un laboratorio que nos está mostrando con mucha antelación lo que puede ocurrirle al resto de los océanos así que debe convertirse en una llamada de atención en una alerta que nos haga reflexionar sobre bueno la necesidad de cambiar nuestros hábitos nuestras políticas de consumo de explotación nuestras propias políticas para la agricultura nuestro nuestro desarrollo turístico SOS Mar Menor 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 reunió a miles de personas muchos manifestantes con la camiseta exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto después de que durante años hayan estado ignorando después de que la derecha durante años haya estado camuflando las advertencias de los grupos ecologistas y haya estado mirando impasible hacia otro lado bueno aludiendo a las necesidades de prosperidad de desarrollo presumiendo de la calidad del agua y ya hemos visto las consecuencias de lo que eso ha tenido un grito multitudinario miles de personas que se han echado a las calles llenando las calles de Cartagena en un intento de frenar el estado de colapso en el que se encuentra la mayor laguna asalada de Europa el mar menor no es un contenedor si no hay soluciones tiene que haber dimisiones gritaban decenas de miles de participantes en esa manifestación que llenó el centro de Cartagena para mostrar el rechazo a la situación de colapso en la que se encuentra esta laguna es una histórica manifestación en una región nunca se vea bueno nadie recuerda una concentración semejante en una ciudad donde apenas viven 215.000 habitantes y la mecha que ha hecho estallar la paciencia ciudadana se encendió el 12 de octubre cuando miles de peces de la noche a la mañana aparecieron muertos a orillas de la laguna asfixiados dejando un rastro absolutamente dantesco dice el periódico El País muestra del mal estado de las aguas debido a la agricultura al exceso de la utilización de pesticidas etcétera etcétera bueno pues una denuncia que llevaban haciendo desde hace años los grupos ecologistas y que había sido bueno nunca había sido tomada en serio hasta que hemos visto las terribles consecuencias de esto así que el mar menor ya había emitido algún grito de auxilio cuando se convirtió en una especie de sopa pastosa de color verde que ni siquiera podía dejar pasar la luz en el año 2016 y nadie hizo caso de las advertencias que llevaban lanzando los grupos ecologistas bueno esto es la cafetera nos interesa especialmente porque en efecto es la mayor laguna asalada de Europa pero no solamente tiene una importante lectura en ese sentido sino porque como decíamos es el retrato de lo que puede ocurrir con nuestros océanos si no empezamos a tomar conciencia de que tenemos que empezar a ejercer un consumo responsable y una dura exigencia a nuestras autoridades para que pongan los márgenes y los límites porque si no se ponen los márgenes desde las instituciones desde la política entonces difícilmente nadie de forma endógena de forma particular va a tomar las medidas para dejar de contaminar o dejar de verter bueno tanto los restos de la utilización los pesticidas o todos estos elementos que están poniendo en cuestión la salud de nuestros océanos eso es lo que se refiere a los movimientos a las movilizaciones en las calles pero luego como decíamos hay algunas cosas relacionadas con las con la campaña electoral que se vive en España que tiene también hoy una importante un importante despliegue en los medios de comunicación porque resulta que hay algunos elementos estamos ya en las puertas de la campaña electoral va a ser la campaña electoral más breve de la del historia vamos a vivir una campaña electoral muy breve ya sabéis que las elecciones son el próximo día 10 de noviembre algunos oyentes ya nos empiezan a yo ayer voté Mary ya voté fui a había pedido el voto por correo y me llegó en tiempo y plazo la verdad es que es un proceso bastante singular bastante garantista sé que contar esto habrá muchísimos oyentes que lo hayan hecho en diversas ocasiones y no les sorprenderá pero yo es la segunda vez que lo hacía y funciona claro salvo que seas expatriado en cuyo caso te hurtan y te roban el derecho a votar de forma impune sin que nadie haga nada en este país cosa que es una auténtica vergüenza o puede que ni te lleguen las papeletas después de hacer todo el proceso igual te has desplazado 400 kilómetros para hacer el proceso y luego no te llegan ni las papeletas o no puedes ni recogerla pero el caso es que yo lo haré por primera vez ¿votar por correo? sí tengo que pasarme ahora por la yo creo que igual esta tarde me paso por la oficina y porque bueno ya he hecho todo el proceso y entonces básicamente tengo que ir a recoger las papeletas que me van a dar y demás y votar esos que intentaron entregártelas y no estabas claro porque si no te las traen a casa claro ayer aquí sonó el timbre me apareció un cartero me pidió el carnet de identidad el cartero electoral el cartero soy cartero electoral dije estamos emergencia papilaria y dije deme las papeletas estamos en emergencia papilaria lo que pasa que papeletaria habría que hacer algo claro lo que pasa que es más complicado pero claro te dan todas las papeletas para que claro tú elijas ah aquí tengo los restos de los sobres ¿dónde está? claro lo que pasa que es una pena porque dices bueno no yo sabes lo que hice con esos papeles porque luego me los dio mi hermana los que le sobraron de todas esas veces que ha votado desde el extranjero y los utilizaba como papel de sucio por detrás como es blanco bueno los podemos reciclar los reciclar mira tengo aquí partida además vienen por orden vienen en un orden muy concreto partido animalista PACMA después partido socialista obrero español después el partido comunista de los pueblos de España después por un mundo más justo después partido humanista Ciudadanos Podemos Vox partido CT más país partido popular y recortes cero las papeletas del del este y entonces tú coges la que quieres lo metes en el sobre y luego tienes una de color salmón que esa es la que tienes que rellenar marcando tres casillas para el Senado para el Senado sí y entonces ahí ya puedes alterar hay muchos debates ya somos expertos en votar esto es lo bueno que nos llevamos de todo esto pero esto de que te lleguen todas las papeletas a ver las papeletas son alargadas de manera que si las pones todas juntas en realidad ocuparían el tamaño de dos folios sí no creo tampoco bueno no sé son una dos tres son un montón claro esto es por la circunscripción de Madrid depende de la circunscripción que te toque votar te aparecen unos partidos u otros porque hay partidos que aunque se presentan a las elecciones generales solo los puedes votar en tu circunscripción claro supongo que por ejemplo en el caso de claro pero no estaba claro en el caso por ejemplo de Cataluña tendrás más porque todos estos yo creo que se presentan ¿no? pues no lo sé porque por ejemplo hay algunos así que son no sé por un mundo más justo habrá partidos que solo se presentan en alguna o el Partido Comunista de los Trabajadores de España pero bueno la mayoría se presentan a nivel el Partido Recortes Cierro Grupo Verde Partido Castellano Tierra Comunera por ejemplo hay partidos muy llamativos hay opciones muy muy llamativas la verdad que luego en esto claro es interesante porque por ejemplo en la papeleta del Senado tienes que rellenar tres casillas y aquí hay un gran debate siempre se ha especulado mucho si tirabas el voto rellenando tres casillas de diferentes opciones y no tres casillas siempre del mismo partido y entonces hay vídeos virales y cosas que de pronto se lanzan por Whatsapp que te dicen no siempre hay que votar elige al que quieras pero siempre tiene que ser del mismo partido pero luego nosotros hemos hablado con algún politólogo y decía bueno es que eso depende de la representación que tengan depende de un montón de cosas de variables que no es tan sencillo de hacer un análisis tan simple y así que uno no termina de entender muy bien cómo hacerlo eso sí porque tú eliges a quién quieres votar pero no sabes muy bien qué consecuencias puede tener fraccionar y elegir pues yo quiero uno de este partido otro de este yo creo que también eso surgió a raíz de que fuese tan llamativo esa gran mayoría que obtuvo el Partido Popular en el Senado en su momento entonces claro decías cómo puede ser y al final el Senado aunque nos parezca que no es muy importante por ejemplo el 155 no se hubiese aplicado si no hubiese sido porque no hubiese obtenido esa mayoría en el Senado mira Carlota yo también voté desde Holanda dice Carlota bueno nos ha llegado nuestro vulcano luego de cabecera también nos Viviana desde Reino Unido un mensaje diciendo oye que yo también he votado así que claro dice Viviana dice yo mandé mi voto y mi pregunta es cómo se sabe que tu voto llega y es contado claro no se sabe lo que sí que es verdad es que por ejemplo Viviana yo ayer cuando fui a Correos a entregar la papeleta primero vino el cartero y me entregó las papeletas los sobres y para enviarlo y ya lo tienes que llevar a un centro de Correos yo lo llevé al centro de Correos que hay aquí cerquita y entonces cuando lo entregué me enviaron un resguardo a casa diciendo que había ejercido mi extendo y por hecho que es que llega el proceso debe estar bastante blindado porque por ejemplo yo pensaba bueno claro pero en mi caso es fácil que el que reciba la papeleta vea quién soy y con que la mire un poquito a trasluz sabe por dónde voy que se rompe un poquito el tal pero no el proceso está bastante bien porque el sobre es anónimo aunque le pones un remite pero bueno y dentro van los sobres con las papeletas así que ellos se encargan de sacarlas y de dejarlas ahí en una urna llena bueno de hecho el otro día también nos contaron esa anécdota de bueno pues que fue que alguien fue a Correos y estaban además hablando de las elecciones y demás y claro en realidad igual no se debería hablar en la propia oficina de Correos sobre esto yo debo decir que en mi oficina de Correos son encantadores y por cierto son oyentes de la cafetera y son encantadores encantadores y cada uno tiene su ideología además te lo dice como natural yo también lo digo pero son muy son muy mágetes y además me lo facilitaron un montón porque yo llegué como un poco pez y dije oye cómo es esto pero bueno el caso es que los plazos están abiertos y que las papeletas se están enviando y que aparentemente además hoy es el último día que a mí me gusta mucho como lo anuncia Pablo Simón en Twitter siempre pone pues fotos de animales muy adorables como un cordero como un tal para anunciar los límites de plazo para solicitar por ejemplo el voto por correo yo ya he puesto pues un corderito y ya he puesto bueno hoy es el último día para votar por correo o sea hoy es el último día para solicitar para solicitar el voto por correo así que si alguien tiene interés en votar por correo todavía estás a tiempo y entonces tienes que ir a la oficina solicitarlo te lo hacen llegar a casa tienes que estar en casa para recibirlo si no te llega un aviso y tienes que ir a retirarlo a correos bueno como un paquete como un paquete pero son además muy insistentes es usted exactamente cuando le abres por el teléfono es usted sí sí soy yo tiene el DNI preparado sí 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 entonces suben con las papeletas comprueban muy bien el DNI y te dan tu sobre grande con todo dentro y con unas instrucciones muy sencillas y luego una vez lo metes todo en los sobres te vas a correos y lo vuelves a dar además está bien porque es como que dejas el trabajo hecho ¿sabes? total porque yo digo así ese día ya me puedo pasear por los colegios electorales echar un vistazo tranquilito acompañar a la gente a votar bueno incluso hay gente que le pasa que bueno pues tienen que hacer un viaje por cuestiones personales incluso familiares y hay cosas que a veces que te surgen y no puedes hacerlo y dices bueno yo ya lo tengo hecho ya he votado estamos haciendo apología del voto por correo total total no 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 además está muy interesante porque además el colegio donde a mí me toca votar es zona nacional y entonces cuando aparezco por ahí es un cachondeo padre o sea me miran con una cara ahí sí que te miran al trasluz bueno hace un par de años ya lo conté aquí hace cuatro años fui a votar a un colegio electoral diferente que me tocaba en aquella ocasión porque vivía en otro lado y el tío de la mesa me dijo este es un poco radical y yo con cara de imbécil lo peor de todo es que además yo iba con el pequeño Fer y entonces dijo el pequeño Fer ¿qué? y dijo tu papá que es un poco radical claro dije voy a impugnar la mesa entera porque me liquido aquí a medio barrio pero dije bueno yo creo que si hubieses querido no lo sé porque el comentario tampoco fue una cosa como excesiva porque yo ya había depositado pero es de mal gusto pero fue de bastante mal gusto sinceramente en fin ya lo conté una vez aquí en el programa y ya la audiencia dijo tenías que haber tumbado toda la mesa tenías una responsabilidad no ejecutiva pero dije también hay que garantizar la libertad y el derecho incluso de los demás aunque te caigan como un este subvoto hay que garantizar que todo el mundo tenga derecho a votar en libertad eso es el espíritu de la democracia bueno eso le dijiste a tu hijo ¿verdad? claro no hombre a Fer ya está curado de espanto porque además ya se lo he dicho muchas veces digo a veces pasa normalmente la gente se acerca muy 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 cariñosa por la calle incluso cuando voy con Fer oye que sois de la resistencia y Fer dice papá son oyentes de la cafetera y digo sí y normalmente siempre es así pero alguna vez que nos ha pasado algún incidente un poquito más desagradable pues entonces yo le digo a Fer todo poder conlleva una gran responsabilidad hijo mío y entonces hay que mirar digo a la gente le puede gustar lo que haces y hay gente que no y hay gente que siente con libertad para decir las cosas no te educan para eso normalmente sobre todo en el mundo que le va a tocar vivir de tanta exposición en las redes sociales la manera en la que esa generación ya vive pues hay que acostumbrarse en que en efecto todo el mundo opinamos y yo siempre le digo sí pero con educación cariño con educación así que trots no cuidado con los haters de hecho cuando se porta mal le digo Fer no seas hater no te comportes como un hater o sea convertir en un hateful trooper bueno pues esto es el calentario electoral pero os decía realmente es que los plazos ya están aquí en España estamos todos ahí pues más poco que mucho pero se está hablando mucho de las de las elecciones dice ¿te han increpado alguna vez Fer? alguna vez me ha pasado poquito muy poquito la gente es súper extremadamente educada pero si me ha pasado alguna vez me ha pasado además una vez bueno luego lo cuento en la sobremesa cafetera que vamos a resolver que además hoy es jueves que los jueves conectamos con Emilio Silva hablamos de memoria de memoria histórica pero resulta que hay algunas noticias relacionadas con la información electoral la junta electoral ha abierto expediente a Pedro Sánchez dicen que por electoralismo el organismo dictaminará si fue incorrecto el uso de los salones de la Moncloa para una entrevista ¿os acordáis la entrevista de la sexta? pues para la junta electoral central eso puede ser motivo de expediente sancionador es un poco vergonzoso porque en realidad Juan Pedro Valentín ya la había entrevistado también había hecho una entrevista en la cadena SER en los últimos días pero la junta electoral central dice que los salones de la Moncloa a pesar de que lo ha utilizado Mariano Rajoy que lo han utilizado incluso Mariano Rajoy en el larguero ¿os acordáis? o sea también en el cascabel de 13 televisión en plena en plena campaña o sea ha sido una práctica bastante frecuente pero la junta electoral central ha anunciado que abre un expediente hoy lo vemos en la portada del periódico El País y mientras tanto en otros medios también en La Vanguardia Pedro Sánchez y Miquel Iceta protagonizaron ayer un acto electoral en Viladecans con protestas de los independentistas en el exterior también Cataluña sigue teniendo un gran protagonismo en esta campaña electoral Sánchez avisa al gobierno de que no subestime la fuerza del Estado Iceta fuerza al PSOE a recuperar la apuesta por el federalismo y la plurinacionalidad en el programa electoral es que en los últimos días ha habido una polémica porque resulta que del programa electoral confeccionado en esta última etapa había desaparecido esa apuesta del Partido Socialista por la plurinacionalidad hay quien veía en eso no un despiste de quienes habían elaborado el programa electoral sino una renuncia explícita ya del Partido Socialista que se va volviendo cada vez más jacobino bueno pues lo tuvieron que volver a incorporar a última hora después de que esto explotase en los medios de comunicación y dice el periódico La Vanguardia que ha sido Iceta el que ha forzado al Partido Socialista también La Razón lleva una interpretación parecida Sánchez retoma la vía Iceta Torra controlaría a los jueces dice el periódico La Razón también La Junta Electoral expedienta Sánchez por el uso de la Moncloa dice este periódico en su portada y también Ciudadanos en su campaña hoy con una entrevista en el periódico ABC presentó el foro ABC y allí habló de un compromiso con España 10 reformas de Estado para ganar el futuro que por cierto es verdad que han elegido el dilema si se puede dilema electoral mírame a ver porque esta mañana me ha llegado por Whatsapp en 17 no lo toméis todavía como algo como algo verosímil porque resulta resultaría absolutamente grotesco pero circulaba esta mañana por las redes sociales con bastante enfado además decía la gente pero como van a si se puede no se puede ni siquiera ser original y no sé si es que lo toman como lema electoral real el Partido Socialista ya sabéis que lleva ahora sí ahora sí es el lema que han elegido pero había bastante discusión con este bueno con este paso supuestamente tomado por Ciudadanos a ver si lo podemos ver porque mientras tanto Más País ha denunciado una campaña sucia vinculada al Partido Popular una campaña de publicidad que invitaba a la izquierda a no votar a protestar de esta manera contra la falta de alianzas y le enfocaba a él parecía estar lanzada por Más País pero no era verdad estamos ante un caso de intento de suplantación de identidad para una campaña sucia que nos recuerda porque tiene el mismo estilo de las mismas campañas sucias y de la mentira de las campañas de las fake news de Bolsonaro de Trump o del Brexit de hecho podríamos decir que de Cambridge analítica parece que si esto se confirmara estaríamos pasando a Génova analítica creemos que estamos ante un caso de vulneración de la ley electoral y de con la voluntad seguramente de subvertir el proceso electoral y de un intento de suplantación de identidad nada más y nada menos que de que de nuestro candidato en mi caso de mí del candidato a la presidencia del gobierno por parte de por parte de Más País pues una eso lo hemos denunciado ante la Junta Electoral Central en efecto una campaña para intentar desmovilizar a la izquierda que ha sido denunciada por Más País desvelado esto en en el diario punto es y que hablaba precisamente de quién estaba detrás de esa campaña organizada un militante de nuevas generaciones y un asesor del partido todo apunta al PP en la campaña masiva de propaganda engañosa dice esta mañana el diario punto es en su portada una campaña opaca de anuncios en Facebook y carteles que promovía la abstención entre votantes de PSOE y de Podemos Herrejón ha denunciado ante la Junta Electoral esta campaña que le usa utiliza a su persona para desmovilizar el voto de la izquierda la campaña de intoxicación contra el PSOE y contra Unidas Podemos que ha desatado una batalla política todo el mundo acusa al Partido Popular ha habido otras campañas de propaganda para beneficiar a Casado desde las primarias del PP al 28 de abril hoy reunidas en el diario punto es unas trampas para manipular la campaña electoral y que en efecto como decía Íñigo Herrejón recuerdan a lo peor de Cambridge Analytics bueno esto es lo que se refiere a la campaña electoral pero ya sabéis que en la cafetera hacemos un alto en el camino todos los jueves para hablar de memoria histórica además en un tiempo trascendental que estamos viviendo en España en el que en efecto hay una bueno después de la exhumación de Franco además de las de las lecturas electorales en el tiempo político que estamos viviendo pero también hay una deuda con nuestro pasado el reconocimiento a quienes salieron a luchar a luchar en defensa de la democracia que durante años han sido silenciados abandonados en las cunetas España el segundo país del mundo por debajo de Camboya el segundo país del mundo con más fosas comunes en las cunetas y tenemos una gran deuda con la memoria histórica por eso abrimos una página porque la memoria no solamente alcanza España también alcanza numerosos países solidarios con nuestro país que acogieron a quienes huían del fascismo del dictador y que fueron acogidos en numerosos países y establecieron allí sus vidas así que aquí dedicamos siempre un espacio para hablar de la memoria en la cafetera españoles Franco a muerte por cierto aquí ha habido una masacre cambio oye pero de verdad una masacre el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia que acaban de ocupar el parlamento quien me dice esto oye yo te lo acabo de oír amigo tu eres un mierda porque porque no has creído nunca oye que bárbaro oye no has creído no has creído nunca está impresionado no has creído nunca todos contra la reacción todos contra el fascismo confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de estado mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro para encargarnos de los problemas de las personas de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz oír a un cura decir rojo asesino todos los rojos son unos asesinos y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado es por el bien de todos de todos los infelices que es muy potente las grandes las olas de ciertas llanuras la lopa caballero el mensaje de la paz que dice a todos sus hijos paz piedad y perdón estás escuchando la cafetera bueno pues en efecto hemos estado todos estos días con la mirada puesta en el valle de los caídos en la exhumación en los restos de franco y bueno con la atención fijada no sé si fijada o distraída en este gran elemento que también ha tenido un gran acto de propaganda además de otras muchas cosas que en cierta forma son positivas sin desmerecer lo positivo que es y lo pedagógico que es en todo caso siempre no dejar que un dictador siga siendo honrado en un lugar como el valle de los caídos pero han pasado muchas cosas paralelamente porque claro mientras esto ocurre decenas de personas han estado acudiendo por ejemplo a la asociación para la recuperación de la memoria histórica buscando información de sus abuelos de los que solo han sabido que estuvieron en la cárcel que luchaban en la guerra que estaban desaparecidos pero mientras todo el mundo estaba mirando hacia el valle de los caídos y hacia Franco pues un montón de gente ha empezado a preguntarse también por el pasado y por dónde están sus abuelos Emilio Silva muy buenos días muy buenos días resistencia es así ha habido algo mientras estábamos en esta gran campaña de atención pero mientras tanto pasan cosas y la gente empieza bueno se está haciendo preguntas y os han escrito un montón de escenas de correos electrónicos ¿no? sí digamos que los cambios sociales son grandes conversaciones ¿no? decía el sociólogo Jesús Ibañez y decía exactamente las revoluciones son intensas conversaciones y entonces aquí en este país ha habido una conversación interrumpida ¿no? que ha tenido un cortocircuito que tiene que ver a veces con con el miedo con la falta de políticas de memoria con bueno con el aprendizaje de que es mejor a veces no saber que saber ¿no? incluso con una forma de protección de las familias ¿no? que era romper una normal tradición de transmisión oral y esconder pues cosas trascendentales en la vida de algunos de esos miembros ¿no? y cuando nosotros tenemos notamos ciclos ¿no? a veces no somos capaces de interpretarlos a veces tienen que ver con no sé con un programa en televisión o con alguna noticia pero todo lo que ha tenido que ver con la exhumación de Franco ha intensificado la recepción de decenas y decenas todos los días nos estamos levantando y tenemos decenas de correos electrónicos de gente que empieza a hacer preguntas ¿no? y eso tiene que eso podríamos asimilarlo como que alguien en un mundo más simbólico ha estado empalmando dos cables que estaban cortados desde hace años ¿no? y esa conversación interrumpida se ha restablecido a raíz de bueno pues de que en muchas familias se habla de la exhumación de Franco y evidentemente pues eso tenía o conllevaba una conversación más familiar ¿no? está nuestro correo electrónico lleno de nietos de bisnietos de gente que simplemente sabe que igual se han muerto sus abuelos o incluso sus padres pero sabe que tuvo un abuelo en la guerra o que estuvo en la cárcel y no tienen ninguna institución pública a la que asistir en muchos casos y buscan una guía para tener información ¿no? o a veces nosotros tenemos un listado de víctimas en nuestra página web y a veces hay gente que mete el nombre en ese listado en Google y acaba en nuestra página web teniendo esa información y es algo muy interesante porque en muchos casos no están documentados ¿no? y muchas veces solo son los familiares los que pueden decirnos que alguien existió simplemente porque no dejó un rastro en su certificado de defunción o bueno por los certificados de defunción que se inscribían a raíz de los asesinatos de la represión de la dictadura pues a veces hablan simplemente de hemorragias internas que evidentemente estaban causadas por torturas o incluso por disparos hablan de parálisis cerebral bueno se le acaba teniendo una parálisis en el cerebro todo el mundo que muere ¿no? pero si no hay un familiar que te dé el significado ¿no? de ese certificado de defunción y en muchos casos tampoco los tienen pues ningún historiador va a acabar contando con esta con esta gente entonces hay un plano muy interesante ¿no? de la gente que conversa ¿no? que está restableciendo algo que nunca debería haberse roto ¿no? esa especie de bypass o cortocircuito en el que las familias han silenciado cosas pues como detenciones participaciones en una guerra persecuciones y bueno pues acontecimientos que son trascendentales en la vida de cualquier núcleo familiar ¿no? y que en muchos hogares han sido simplemente silencio yo lo viví yo lo viví en mi caso y aunque ahora hable mucho pues yo he sido una persona digamos bastante silenciosa en muchos sentidos y tenía que ver con una educación ¿no? mi familia me educó para el silencio ¿no? y hasta que un día eso eso se rompió pero yo he vivido esa especie de vergüenza ¿no? de que algo ha pasado en tu familia que tienes que esconder porque hay como una especie de pecado original que es mejor no contar ¿no? y eso a veces nace de pues precisamente cuando alguien ha preguntado como le he preguntado yo a mi padre por mi abuelo y él me ha contado alguna cosa pero siempre siempre me decía de esto no se habla fuera de casa ¿no? entonces pues yo siendo un adolescente un preadolescente pues tenía una sensación de que algo muy malo debía haber hecho mi familia ¿no? porque yo tenía que participar de esconderlo ¿no? como hacían mi padre y sus hermanos entonces bueno pues todo eso se rompe entonces a veces incluso cuando se debatió la ley de la memoria que la ley de la memoria pues nos ha dejado prácticamente los mismos problemas que enunciaba están aquí hoy ¿no? ahora ya se ha movido el cuerpo del dictador pero prácticamente están ahí y una de las cosas más interesantes que tuvo también fue el poner conexiones a esta conversación ¿no? entonces en ese plano es donde vas allá de lo que físicamente ha sido el traslado de Franco ¿no? pero ahí eso está haciendo por debajo una especie de transformación social ¿no? y eso es lo más interesante porque todos estos interlocutores de esta gran conversación que se incorporan ¿no? de alguna manera están acabando con una de las grandes herramientas del franquismo que nos ha acompañado en estos 40 años que son el miedo y el silencio la insignificancia política y social quiero decir cosas donde mucha gente nosotros en la asociación a veces hemos vivido el nacimiento de ciudadanos gente que precisamente no podía ejercer su ciudadanía por miedo ¿no? y que de pronto es capaz de expresar su pasado sus ideas y rompe de alguna manera ese tabú ¿no? en el que nos ha convirtió muchas familias del franquismo así que yo creo que es una de las cosas más interesantes por las que hay que brindar a raíz de este traslado ¿no? Es verdad además que llevas años diciéndolo ¿no? la manera en la que las propias exhumaciones también rompen ese muro de silencio en un montón de pueblos y cualquiera que asiste a alguno bueno es también precisamente espectador silencioso de esa la manera en la que se rompe en cierta forma el miedo también ¿no? a colocar el asunto sobre la mesa Bueno una fosa además de tener podríamos decir que es la metáfora de una boca ¿no? que iniciamos una conversación con la tierra y con lo que ella con lo que ella esconde y con lo que esconden las familias ¿no? son como bueno se estrena este viernes la película La trinchera infinita ¿no? esa historia de un topo que estuvo escondido prácticamente toda la dictadura en un agujero ¿no? como hubo casos como el alcalde de Mijas o el decollador mediano en la Comunidad de Madrid ¿no? gente que se metió en un sótano y se pasó allí toda la dictadura pues en el fondo es una conversación entre entre dos desapariciones ¿no? son como una elipsis en el clima ¿no? como o sea ahora estamos viviendo el presente y aquí ¿qué ha pasado en medio? de todos estos 80 años donde la dictadura perseguía esto y donde la democracia no ha ayudado a que esto salga a la luz ¿no? entonces las fosas en ese sentido además de ser una especie de metáfora son una conversación ¿no? yo recuerdo en la de en la de mi abuelo que hace ahora 19 años que se acabó de sumar una mujer por ejemplo que hablaba con una tía mía ¿no? de que tenía ya a su padre enterrado no sabía bien dónde pero que nunca hablaba con su hermana de esas cosas ¿no? pues bueno gente que de pronto no habla con su hermana pero empieza a hablar ¿no? posiblemente después de decir eso hablara con con su hermana ¿no? entonces son son como sinapsis neuronales ¿no? que se han dejado de hacer y que se restablecen ¿no? y eso es el el verdadero cambio social nace de ahí ¿no? porque más allá de lo que veamos de las horas de televisión a la familia del dictador de los regalos que se hicieron en la exhumación porque se llevaron cuatro escudos que había en la tumba de Franco que son patrimonio del Estado y ya tienen bastante patrimonio del Estado como para darles un gramo más luego hay un mundo un submundo ahí que no se ve que no está en la luz que está más latente pero que está haciendo el cambio social que supone ese hecho de que a Franco se le haya dado una orden de largarse del valle y que le haya obedecido llenas fosas pues normalmente hablan los científicos porque están allí los forenses o los arqueólogos y hablan testigos y luego viene gente a veces y te habla de otra fosa o sea están como reconstruyendo un mapa ¿no? del que todos casi como en un Fahrenheit cuatrocientos de mundo ahí nos recuerdan un trozo pero cada uno se calla su trozo ¿no? y ahora pues va saliendo la luz y gracias a eso además y a estas familias que a nosotros nos escriben nosotros tenemos la oportunidad de conocer muchos lugares donde hay enterramientos que no están en ningún documento o sea que solo nos podrían solo podemos llegar a ellos a través de la memoria de alguien oye me dicen que hay un grupo que está por aquí estos días al que estás atendiendo que un grupo de noruegos ¿qué es esta historia? cuéntame esta historia bueno pues los electricistas noruegos que nos ayudan es el sindicato de los electricistas ¿no? exactamente pues ahora se le ha sumado otro sindicato noruego que es de las administraciones públicas y el pasado lunes se hicieron una visita a Guadalajara donde se hizo la exhumación de Timoteo Mendieta que ellos ayudaron a financiar entonces gente de la asociación que había estado haciendo la exhumación estuvo explicándoles bueno algunos ya habían estado porque la visitaron otros no pero les estuvo contando un poco todo lo que habíamos hecho en el cementerio había algún familiar y luego un momento muy bueno podríamos decir intenso ¿no? y estábamos mirando un muro porque en el cementerio de Guadalajara hay cientos de personas asesinadas tiradas por ahí y y de pronto un hombre mayor se acercó bueno le extrañó ver ese grupo luego vivió una escena muy curiosa porque mientras les estaban explicando cómo fue la exhumación de Timoteo Mendieta había dos mujeres que a raíz del 1 de noviembre estaban con unos cepillos limpiando unas tumbas muy ornamentales ¿no? llenas de símbolos religiosos estaban diciendo que a ver si paran ya con esto de las exhumaciones que no hacen más que molestar que quieren eh fastidiar a España no sé qué ¿no? y era como era casi grotesco ¿no? ver gente que tiene a sus seres queridos bien enterrados eh lleno de símbolos cristianos y a la que yo al final tuve que hacerles un comentario ¿no? porque quería saber qué les molestaba exactamente ¿no? que alguien quiera enterrar dignamente a un padre o a un abuelo ¿no? pero hubo un momento en que un hombre mayor que también estaba visitando el cementerio por ser un poco antes del 1 de noviembre eh se acercó y y era un un hombre que había estado en la cárcel miembro del ascendente que había estado cuatro años en la cárcel que se llamaba Helios y que estuvo allí contando en parte su historia ¿no? y y para los estos hombres y mujeres que han venido de Noruega eh bueno fue una cosa totalmente alucinante ¿no? porque ellos tienen mucho miedo al fascismo ¿no? y nosotros somos un resultado de 40 años de gobierno del fascismo ¿cómo queda un país después de recuperar la democracia pero después de que millones de de ciudadanos se han pasado por la máquina por las máquinas educativas del nacional catolicismo fascista y ellos vienen en parte a aprender eso ¿no? viendo lo que está pasando en Europa con con el ascenso de la extrema derecha y el encuentro con este hombre con este preso político que que luego llamó a Marco al compañero de la asociación para dar las gracias porque lo hubieran escuchado ¿no? mira como qué triste ¿no? que que alguien debería tener todo el reconocimiento en una sociedad porque las edades que tenemos las estaba soñando ese hombre en los años 50 y ahora unas cuantas las disfrutamos ¿no? alguien que tiene que tener el reconocimiento tiene que dar las gracias porque porque alguien le escuche ¿no? y para ellos que bueno ayer estuve con ellos por la tarde porque algunos se van se van hoy o mañana fue una cosa muy impactante ¿no? ayer no les cabe en la cabeza algo así más allá de que en Noruega también tuvieran su colaboracionismo nazi pero ellos es algo impensable lo que ocurrió aquí ¿no? y por eso precisamente vienen y vuelven a venir ¿no? porque están haciendo una reflexión a través de nosotros acerca de las consecuencias del fascismo y por eso no solo nos ayudan en las exhumaciones sino que han estado aquí tres días y en un salón del hotel donde estaban han recibido familiares activistas han hecho visitas o sea se han empapado de nuestra historia y de nuestra realidad pasada y presente ¿no? para casi como si fuera una vacuna ¿no? de por dónde pueden ir las cosas entonces bueno pues aparte de que es muy emocionante cuando nosotros hablamos de estos electricistas noruegos ¿no? que nos que nos ayudan pues ahora están incorporando a más sindicatos ¿no? o sea que no es no es algo puntual sino que ellos tienen un interés muy importante en lo que está pasando y en lo que pasó aquí ¿no? y es muy emocionante además pues ver cómo a ellos mismos estas cosas les conmocionan ¿no? y eso también habla de lo naturalizado que tenemos nosotros la convivencia con el franquismo y con el fascismo ¿no? con cierta cultura fascista a mí me pasa a veces que voy al Valle de los Caídos con estudiantes extranjeros y cuando ellos ven que alguien al lado de la tumbada de Franco levanta el brazo a veces se van de la basílica temblando casi o sea para ellos ese saludo significa algo terrible ¿no? y no son capaces de soportarlo ¿no? nosotros hemos convivido con esas cosas a veces tenemos en las redes a frikis fascistas porque hablan y nos parecen estrambóticos pero luego son lo que son y representan lo que ocurrió ¿no? y hay gente que por no tener ese contacto o esa relación con esos hábitos no nos lo tienen normalizado y realmente le espantan ¿no? que es lo que debería hacernos también a nosotros bueno escandaliza más de lo que desde luego ha escandalizado en España y nuestra propia historia pues se convierte en una pequeña prisión ideológica Emilio Silva gracias como siempre gracias resistencia podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno pues ya sabéis que cada día en ese viaje que hacemos por el globo por la situación por la actualidad en el mundo nos detenemos con Pilar de la Peña fotografiando algunos países desde el aire desde el espacio desde el satélite algunos países donde se abren debates es lo que está ocurriendo en México recordaréis esta operación fallida contra el hijo del Chapo fue muy tuvo una gran relevancia ahora el gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador ha desvelado algunos detalles de esta operación fallida Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días resistencia ha dado algunos detalles de cómo transcurrió y del por qué sucedió así más que algunos nos ha dado casi todos es lo que lo que digamos más está llamando la atención ha desvelado casi paso a paso cómo fue el operativo cómo cómo transcurrió digamos incluso los vídeos del propio Ovidio Guzmán siendo detenido cómo incluso pidió pidió que cesara la violencia en este sentido es una de las cosas más llamativas dentro de que además se trata de una operación muy cuestionada y que digamos ha supuesto un revés de imagen hasta cierto punto para el gobierno llama mucho la atención este ejercicio de transparencia que ha hecho el gobierno de López Obrador intentando explicar intentando contar los motivos y cómo transcurrió transcurrió todo en las imágenes y en la información que han dado que además han salido Pilar recuérdanos un poco qué es lo que ocurrió porque fue un episodio bastante confuso que duró algunas horas muy tenso y que provocó fue bastante polémico sí realmente llamó mucho la atención al principio además ahora mismo se han puntualizado algunos detalles al principio parecía que la detención de Ovidio Guzmán del hijo del Chapo había sido una cosa casi fortuita que de hecho el propio responsable que dio la cara el propio primer alto funcionario del gobierno que lo explicó lo dejó entrever que había sido como una patrulla que casualmente se había encontrado con Ovidio Guzmán lo que ha quedado claro con la información que ha divulgado ahora el gobierno de México es que no es que fue una operación planificada además con apoyo de varios cuerpos participó la policía el ejército mexicano sí que iban a por él había una orden una petición de extradición por parte de Estados Unidos y sí que hubo un operativo para intentar detenerle lo que sucedió fue que cuando se enteró el cártel de Sinaloa de que habían detenido que estaban cercando la casa de Ovidio Guzmán organizaron una especie de contrarrespuesta extraordinariamente violenta sacaron todo tipo de armas a la calle se secuestraron a militares para intentar canjearlos por Ovidio Guzmán empezaron a disparar ya os digo una situación de extrema violencia cuatro horas después el gobierno mexicano decide liberar a Ovidio Guzmán a pesar de que lo habían detenido y se ve además los vídeos como se entrega como además incluso llama por teléfono a sus hermanos que eran los que habían un poco organizado esta respuesta del cártel esta respuesta ultraviolenta que además amenazaba con provocar bueno ya había provocado el caos en Culiacán y en este sentido al final el gobierno decide liberar a Ovidio Guzmán decide pues dar por fallida la operación para evitar males mayores esta es un poco la justificación del gobierno Andrés Manuel López Obrador me parece que lo ya lo hablamos cuando comentamos esta noticia que fue el 17 de octubre defiende una aproximación y una estrategia diferente frente al narcotráfico nadie niega y en este caso este episodio vuelve a evidenciar el digamos lo intrínseco en México digamos hasta donde llega el poder del narcotráfico hasta donde hasta donde llegan los tentáculos es una situación muy complicada y frente a otros gobiernos anteriores por ejemplo el de Enrique Peña que optaba por una guerra abierta Andrés Manuel López Obrador defiende otra aproximación que no es una guerra abierta es intentar derrotarlos por otros medios en este caso es verdad que este operativo pues ha llamado la atención porque en cierta forma parece que es una entrega del gobierno frente a la violencia desatada por los narcotraficantes que bueno que al final provocaron provocaron varios muertos pero ante el riesgo de poner en peligro la vida de más civiles pues el gobierno ha optado por digamos optó en ese momento por dar marcha atrás y ahora ha optado por explicarlo por intentar intentar justificarse es verdad que bueno en México además dado que Andrés Manuel López Obrador pues no tiene demasiada prensa a su favor y tal algunos medios siguen siguen criticando además se critica que la primera versión que se dio fue un poco una mentira se habló de que había sido una operación fortuita la que había detenido a Ovidio Guzmán ahora queda claro que no que fue un operativo militar y lo que se sigue denunciando es que sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta que esto no termina con este caso aunque sin duda ya os digo que ha llamado la atención esta valentía del gobierno mexicano por intentar explicarlo en todo caso una operación claro tiene un paso atrás que dejó al gobierno mexicano también una situación bastante vergonzante incluso a nivel internacional una operación realmente la imagen del gobierno quedó bastante tocada y sobre todo la impotencia frente a esta respuesta de los narcotraficantes el cártel de Sinaloa pues al final el gobierno optó por liberar a uno de los principales de los principales cabecillas no deja de ser el hijo de Ovidio Guzmán de hecho Estados Unidos le acusa de ser digamos el gran responsable de la entrada de fentanilo en Estados Unidos el fentanilo es uno de los opiáceos que además está provocando una gran la gran crisis que tiene una de las vamos es una de las drogas que se está que se está que está circulando por Estados Unidos y una de las responsables de la gran mortalidad que este problema está ocasionando en Estados Unidos de hecho ayer mismo había una noticia de cómo había reducido la esperanza de vida de todo el país este problema en Estados Unidos se considera que Ovidio Guzmán es uno de los cabecillas de la distribución de este opiáceo y en este sentido pues al final el gobierno mexicano y el Estado mexicano llegó a detenerle y al final le ha soltado para evitar males mayores es verdad que bueno ya os digo deja muchas preguntas en el aire pero también es verdad que intenta Andrés Manuel López Obrador justificar su nueva estrategia digamos su manera de abordar este problema el tiempo dirá si tiene éxito si no lo tiene pero de momento claro se entiende un precedente también preocupante hasta cierto punto bueno pues es la foto en todo caso la fotografía en México en un México que intenta aportar algo de luz sobre esa operación te pido de todas maneras que sigas con nosotros conectada y ahora ahora charlaremos porque también sabéis que hay dos agendas la agenda de la cafetera frente a la agenda setting aquellas noticias que vosotros consideráis que tiene que tener peso ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres me taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si está ahí pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno pues como sabéis y además siempre ponéis vosotros y vosotras el foco siempre seguimos la pista de todos aquellos rescates que se producen en el Mediterráneo gracias a las ONG y en este caso después de 11 días de espera consigue atracar en Sicilia el barco de rescate de médicos sin fronteras y sos mediterráneo después de el acuerdo alcanzado entre varios países para el desembarco de las 104 personas rescatadas este buque atracado en la isla italiana de Sicilia para desembarcar a las 104 personas como digo rescatadas hace ya 11 días en el mar Mediterráneo y esto ocurre después del acuerdo que han alcanzado los gobiernos de Francia Alemania e Italia para repartirse a estas personas rescatadas pero médicos sin fronteras insistió en su cuenta de Twitter en que esto se produce después de 11 días dijo abandonados en el mar de hecho el jefe de la misión de la ONG denunció que esta parálisis estas parálisis prolongadas inhumanas no pueden continuar y tachó de inaceptable que los migrantes esperen días o incluso semanas a que los gobiernos se pongan de acuerdo además también solicitó la puesta en marcha de un mecanismo dijo de desembarco predecible que permita también repartir la responsabilidad entre distintos países de hecho la propia ONG denunció amenazas de la Guardia Costera Libia que en pleno rescate habría disparado al aire para intentar alejar a la embarcación lo que provocó una situación de peligro tanto para los migrantes como para la tripulación del barco de ayuda así que vemos como mientras las ONG hacen todo lo posible para rescatar a estas personas siguen teniendo ciertos impedimentos como el hecho ya no solamente los impedimentos de la Guardia Costera Libia sino que además tengan que esperar 11 días en el mar para poder desembarcar también en otro orden de cosas Andrés nos hacía llegar esta información que tiene que ver con el caso del Tarajal archivan la causa contra los 16 guardias civiles acusados en el caso del Tarajal se archiva así nuevamente esta causa contra los 16 guardias civiles acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio por la muerte en febrero de 2014 de 15 personas en la frontera del Tarajal cuando intentaban alcanzar a Nado la costa la resolución da un plazo de 5 días para que se pueda interponer el recurso de apelación y recuerdan en varias informaciones lo que ocurrió ese 6 de febrero de 2014 cuando cientos de personas se lanzaron al mar para llegar a España a Nado y 15 murieron ahogadas en la playa Ceutí del Tarajal mientras los guardias civiles investigados disparaban bolas de goma y botes de humo al mar en el que nadaban para disuadirlos decían en defensa de las fronteras españolas el caso es que se archiva nuevamente este caso y que igualmente siguen esas 15 personas ahogadas sin tener justicia también nos hacía llegar Hugo huyente de este programa la información que tiene que ver con Twitter y además también con los procesos electorales porque Twitter prohíbe los anuncios políticos en su plataforma en todo el mundo así lo anunció su fundador y director ejecutivo que defendía la decisión como una manera de evitar riesgos que los algoritmos de las máquinas suponen para el debate público una decisión totalmente opuesta a la de Facebook que ha dejado claro que pondrá sus herramientas al servicio de cualquier campaña sin hacerse responsable de la desinformación pero en el caso de Twitter su propio fundador decía que si bien la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales ese poder tiene riesgos importantes en política donde se puede utilizar para influenciar los votos y afecta a las vidas de millones de personas y para terminar la agenda de la cafetera una información que nos llega desde Suiza que prohíbe triturar pollos vivos y lo que supone una polémica práctica legal que sí es legal como digo en España y en la Unión Europea las granjas sacrifican cada año entre 4.000 y 6.000 millones de pollos los machos porque no producen huevos ni sirven para la producción de carne según los datos de Pagma lo que sin embargo no ocurre ahora en Suiza que han tomado medidas y esto vuelve a poner el foco en la Unión Europea y países como España que sí que siguen practicando esta tortura Bueno pues ya sabéis que cada mañana fotografiamos la actualidad con la mirada de Javier Gallego carne cruda muy buenos días Javi Buenos días ¿cómo estáis? Pues mira estaba observando como ayer estuvimos hablando de Chile sabemos que hoy tenéis un especial preparado Chile grita que despierta dormíamos despertamos estamos pensando cómo es la reacción social bueno en Chile ha tenido consecuencias porque ha tumbado prácticamente todo el gobierno una sociedad que se niega ahora a volver a casa ¿no? a pesar de la enorme presión que ha ejercido el ejército la policía y hoy preparáis especial sobre esto ¿no? Sí y la verdad es que creo que es muy interesante lo que está sucediendo todavía allí por lo que ayer comentábamos ¿no? porque creo que es el síntoma de una crisis que se viene encima y de una crisis de sistema que vuelve siempre a regurgitar con Latinoamérica que hay movimientos populares que se están poniendo en marcha de nuevo y en Chile además es que se ha producido una reacción gubernamental al estilo de lo que fue la dictadura además defendiendo las políticas que como sabéis se impusieron en la dictadura chilena tras un golpe de Estado que pretendía facilitar que ello fuera un laboratorio de pruebas del neoliberalismo Chile durante décadas a excepción del gobierno de Baselette ha estado sufriendo esas políticas la gente reacciona porque claro la situación de precariedad y desigualdad está muy extendida y el gobierno ha avivado ese fuego ha echado gasolina comportándose casi como una dictadura sacando los militares a la calle desapariciones de personas más de 20 fallecidos por lo menos 5 están reconocidos como víctimas de las propias fuerzas gubernamentales ha habido torturas ha habido abusos sexuales violaciones o sea si lees las crónicas de estos días en el que el gobierno ha intentado a través del duopolio informativo mediático bloquear la información pues si lees estas crónicas lo que te encuentras son muchos paralelismos con entonces con aquella situación de la dictadura del golpe pero también con una evidentemente con el paso del tiempo y de la historia con una sociedad que ahora ya no le tiene miedo a los mucos o al menos no le tiene tanto miedo y que a pesar de esas bestialidades que hemos visto las que se han podido filtrar al extranjero pues la gente es movilizada al contrario ha salido con más fuerza en una movilización y además empieza muy al estilo de lo que ocurrió en Ecuador por la subida de una tarifa de transportes el transporte público sube en Chile esto hace que unos alumnos estudiantes universitarios empiecen a colarse masivamente en el metro de Santiago hay una mala relación del gobierno por supuesto eso hace que la protesta se extienda a otras ciudades de Chile y a partir de ahí ya pasa de lo que es el transporte a otras muchas peticiones democráticas de mayores derechos de mayor igualdad de redistribución de la riqueza en Chile que ya son masivas y que han tenido las mayores manifestaciones desde la dictadura desde aquellas que provocaron la caída de Pinochet lo vamos a seguir con mucha atención porque en efecto la sociedad chilena ha despertado se niega a volver a la cama como decía Javier Gallego oye te quiero preguntar también por una cosa de España Javi que te ha parecido a ti todo esto una campaña de viral que de pronto hemos visto muy activa en las redes sociales no contéis conmigo yo no voto y resulta que todos los caminos conducen a Génova es el Génova Gate estamos viendo que parece aparentemente hay un asesor del Partido Popular que estaría detrás del impulso de esa campaña y pues jugando con trampas y para hacerse pasar ha decidido Íñigo Errejón llevarlo ante la Junta Electoral aquí como dice como decía Chávez huele a azufre todavía es decir todos los caminos como bien dices conducen a Génova y a mí me parece muy interesante señalar que estas campañas han provocado cambios electorales porque se está utilizando las mismas técnicas que se utilizaron en la campaña del Brexit en la campaña a favor de Trump en elecciones en Trinidad y Tobago yo recomiendo ver si no lo habéis dicho ya en el programa ver el documental The Great Hack el gran hackeo que está disponible en Netflix que cuenta toda la historia de Cambridge Analytica esta empresa que bueno pues lo que hacía era localizar gracias al filtrado de datos masivo que tuvo a través de una aplicación de datos de Facebook tenía totalmente situado y localizado a todos los votantes sobre todo aquellos dubitativos que son los que les interesa y a partir de ahí bombardea con la información que quieren en este caso suele ser información negativa son campañas generalmente que se mueven para desmovilizar o para provocar el cabreo contra alguien para movilizar contra alguien y en este caso están haciendo lo mismo y estaba escuchando yo en una tertulia de radio que bueno que la gente no es tonta que tampoco sobrevaloremos la potencialidad que tienen este tipo de campañas la gente no es tonta pero si la gente recibe un mismo tipo de mensajes que le llega con un bombardeo un goteo y además tiene ciertas dudas si además se cree esos mensajes porque no tiene el tiempo de convertirse en un periodista de investigación contrastando todo lo que le llega pues se puede movilizar o desmovilizar en cierto sentido sobre todo con tanta inestabilidad y volatilidad electoral como tenemos así que no se puede minusvalorar esto y normalmente lo contrario es que el Partido Popular que no ha habido elección a la que no haya ido dopado vuelve a ir intentando hacer trampas en este caso perjudicando a sus adversarios es lamentable yo aparte no sé de lo que debería ser por supuesto una censura social creo que esto debería tener algún tipo de censura legal evidentemente aquí el problema es que hay por supuesto pues muchas pantallas previas hasta llegar al PP al final es un chico de una universidad de Murcia que de repente fíjate tú se gasta 40.000 euros en hacer una campaña y esta persona a su vez está relacionada con un gurú que trabaja para la campaña de Pablo Casado pero claro Pablo Casado no está ahí firmando el cheque pero en fin es que quiero decir es una sinvergonzonería y bueno una manera más de actuar de estos que se llaman los constitucionalistas y los demócratas viene de que presumes y te diré de que careces oye te he visto también retuiteando esta imagen está circulando el Ateneo de Madrid que ha sido históricamente el lugar de acogida para el pensamiento progresista que en esta ocasión no es así acogió un acto de falange exaltando la dictadura donde se pedía acabar con la constitución hemos visto como se cantaba el cara al sol al unísono los vídeos están circulando por las redes sociales son pavorosos decía alguien que no es la película de Amenábar que esto ha ocurrido de verdad en el Ateneo sí 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 desgraciadamente lo contaba Alejandro Torrus en público eso era lo que yo retuiteaba el Ateneo que fue cerrado por esos mismos falangistas después del golpe y la guerra civil y ahora pues con dinero uno puede alquilar aquel espacio que cerró y que había sido siempre como tú bien decías el centro de reunión de las ideas más progresistas y liberales del país y que durante los años oscuros pues estuvo cerrada de cal y canto y ahora encontramos a estos que ahora los medios llaman nostálgicos del franquismo que no son nostálgicos son franquistas son fascistas vamos nostálgicos no tienen nada son muy presentes y bueno pues desgraciadamente ocurren estos hechos el dinero poderoso caballero es ¿no? sí y bueno ahora se puede alquilar la sala del Ateneo yo creo que el Ateneo por su respeto a su propia historia debía haberse negado no sé si hay un comité que pueda decidir hasta qué punto se puedan hacer determinados actos pero es que esto blanquea otra vez nuevamente al franquismo en este país y que lo haga el Ateneo pues creo que tenía que tener una comisión de actos que diría mire falange no se ha reservado el derecho de admisión fíjese pues que sí porque ustedes han marciado la historia el buen nombre de esta institución ustedes la cerraron a Calicanto no van a venir aquí a cantarnos en la cara el cara del sol porque es una auténtica vergüenza se iban a hinchar a buscar masones Javier Gallego gracias un abrazo muy fuerte a todos de ser todas la vida de la cafetera ya os abro pa' y maría la vida de la cafetera tiene cosas muy raras porque mientras sucede el programa suceden también cosas internamente entonces estaba hablando Javier Gallego y veo que María estaba observando la pantalla del ordenador con una cara de pavor y digo no sé habrá ocurrido algo estará impactada por lo de falange y entonces dice ¿has visto lo de whatsapp instagram problemas globales? te van a descomunicar en Meritx yo bueno con lo de falange he tenido un debate interno porque no sabía si si darlo o no claro bueno el debate es que tenemos siempre porque también es muy complicado acertar en estas cosas pero luego he visto lo de que experimentaron problemas a nivel global no porque o sea no me lo que me llama la atención no es que no podamos usarlos sino porque hubo este problema global igual alguien se quedó con algunas informaciones alguien entró en estos sistemas a saber es una incidencia de la que nos han dado muchos detalles pero ayer como siempre entonces es como que van pasando estas cosas y dices bueno nada ya me voy acostumbrando hoy ha fallado la aplicación el problema no es que falle el problema es por qué pero tan enganchada estuviste no enganchada no no me refiero a que mis informaciones tampoco son no son secretas pero imagino que alguien que tenga cosas importantes que decir por Whatsapp o por Instagram bueno son informaciones que al final incluso pueden tener algunas empresas y siempre me pregunto quién estará detrás de esos problemas en las aplicaciones y qué habrá detrás el apocalipsis vendrá no igual porque no nos vamos a enterar el apocalipsis te alcanzará llevándose tus Whatsapps pero algo que antes nos llamaba la atención ahora ya no si borran mis conversaciones borrarían todas las recetas de cómo hacer albóndigas del último el apocalipsis se llevará mi receta imagínate se perdería para siempre como lágrimas en la lluvia perdón que no hace falta que tengas incluso conversaciones importantes al final son no sé es como que nos hemos ido acostumbrando a no tener bueno a que no exista la intimidad evidentemente no existe la intimidad la intimidad desaparecida ya está está en mi reflexión no pero es verdad que hay mucha gente que se ha acostumbrado o que vamos ha delegado en este tipo de aplicaciones de mensajería rápida el contacto y mucha comunicación que antes se hacía de otra manera y ahora recurre recurre a ellos y es verdad que cuando se cae se ven bloqueados los que tenemos unos años más sabemos que hay otros modos de comunicarse pero es verdad que para mucha gente se ha convertido en el modo de comunicarse y cuando se caen las aplicaciones es verdad que se sienten bastante perdidos ¿cuántos números de teléfonos sabéis de memoria? yo... el día que desaparezca el móvil se romperán las comunicaciones y olvidaremos poder hablar con nuestras madres hombre yo sigo hay algunos que todavía recuerdo de cuando te los aprendías de memoria y por ejemplo he hecho el esfuerzo de aprenderme el de mi hija que ella tiene móvil y digo por lo menos ese lo tengo que saber de memoria por si acosa pero es cierto que antes eras capaz de memorizar muchos teléfonos de forma bastante habitual y ahora ya habrá cuesta yo creo que me sé seis y son importantes por eso me los he memorizado yo me sé teléfonos pero no sé de quién son es gravísimo es terrible de hecho luego me sé claro de esos seis por ejemplo uno de ellos ya no lo uso porque era el de mis abuelos que ya no hay fijo en esa casa entonces es un número de teléfono que ha dejado de existir claro la tecnología es un misterio entonces esto es así la tecnología es un misterio no no es así la tecnología es un misterio es verdad pero no cambian mucho los hábitos es verdad o sea cambia todo si es que está cambiando el paradigma el paradigma ha cambiado de una manera irreversible porque además una cosa es que nos acostumbramos a que esto es un hecho ya que no tiene vuelta atrás es verdad cambiar las relaciones humanas la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que conocemos a la gente es una pasada es una auténtica pasada y también hay una cierta superficialidad en la forma en la que asumimos ahora los contactos con la gente o sea es tan frío al final una herramienta tecnológica que haces fritz fuera es verdad y eso hace que un día tenemos que hacer un especial sería maravilloso sobre las prácticas del amor las prácticas del amor en la cafetera voy a poner música pero como las herramientas son frías hasta 100 puntos no de hacer el amor que no son las horas de hacer el amor las prácticas del amor bueno el ghosting no son las horas igual algún oyente bueno es verdad ahí puede haber de todo pero no me llama la atención como dice Leticia Dolera no hay horas para el amor no hay horas para hacer el amor perdón perdón no no que por ejemplo eso que dices de que son frías las herramientas y las digamos las aplicaciones digitales para comunicarse depende yo recuerdo que que una prima me decía que tiene un hijo que ya tiene 19 años pero que siempre había sido muy tímido y cuando empezó a tener móvil me contaba que decía casi más cosas hablaba más con ella por whatsapp que en persona entonces es verdad que depende del uso que le queramos dar pero si es verdad que como la comunicación personal y cara a cara pues no hay nada yo creo bueno no sé yo creo que también además el otro día lo pensaba también toda la gente que hemos conocido gracias también a las nuevas tecnologías que de otra manera te hubiese costado ni siquiera las hubieses conocido entonces yo creo que bueno algo bueno deben tener lo que pasa que también bueno es como todo que no se nos puede tampoco ir de las manos pero que digas esto teniendo nuestro soberano audiencia toda a la que hemos conocido ¿cuántos amigos hemos hecho después de por ejemplo las desvirtualizaciones gente con la que teníamos una relación bastante intensa ya en las redes sociales y de pronto pues hemos conectado y conectas conectas emocionalmente y estás conectada ahora dices bueno y nos hemos conocido a través del programa por ejemplo o sea estos grandes círculos se han hecho un montón de círculos aquí en el programa a través de whatsapp gente que sigue en contacto fíjate una cosa que me impresiona mucho ahora que he hecho este este labor de prospección sobre nuevas formas de relación las relaciones a través de las redes sociales y tal es que el poder de la voz ¿cómo ha cambiado? porque de alguna manera por ejemplo cuando te escribes con alguien a través de whatsapp o le cuentas a tus amigos cómo estás o estás contando a través de twitter tu vida y tus cosas pero no escuchas las inflexiones de voz entonces me dicen que una práctica ahora muy habitual por ejemplo entre amigos que están a mucha distancia es intercambiarse bueno aquellas cosas que les pasan no me pongas un mensaje de whatsapp es difícil quedar porque vivimos en países diferentes entonces quedará una hora para comunicarnos es difícil enviémonos notas de voz porque de alguna manera mantienes a través de la palabra cómo te encuentras oye pues nada tal y luego hay gente que se acostumbraba a contestar así que eran sino las cartas pero las cartas eran por texto es que las notas de voz tienen algo de también de permitir reconocer los estados emocionales estamos siendo bueno y luego yo creo que también cada cosa tiene su cosa es verdad por ejemplo la parte de que decíamos de texto yo creo que igual tampoco ha cambiado tanto la forma de comunicarse con las tecnologías lo ha facilitado pero en realidad son cosas que hemos reproducido y que antes ya se hacían la parte del texto bueno pues a lo mejor ahora en vez de enviar cartas y a veces que decimos cosas por texto a través de internet hay gente que incluso se expresa mejor para explicarse con alguien pues escribiéndolo y luego también creo que por ejemplo muchas veces es diferente la sensación de verte y hablar que el hecho de hablar por teléfono es como en la radio y a mí por ejemplo el otro día hablando yo decía es que en realidad la radio tiene algo que la televisión no tiene si la televisión te lo da todo en el momento pero yo creo que lo que te puede transmitir una voz sin necesidad de ver a esa persona también tiene algo especial entonces yo creo que bueno simplemente ha amplificado los canales de comunicación pero creo que siguen siendo prácticamente los mismos no te pongas científica si este es el momento de la sobremesa cafetera es que después de decir una cosa es una cosa como Mariano Rajoy le tengo que dar un punto científico no le aporte esa altura al debate si estamos especulando este es el momento de la sobremesa cafetera se puede decir una cosa es una cosa y otra cosa es otra apartamos los periódicos y nos quedamos hablando de la vida ya lo saben nuestros oyentes es un ratito que dedicamos a la sobremesa pues a servir un poquito más de café y quedarnos de charla y hoy hablamos de la práctica del amor en los tiempos del chat dice o de Muri Ansenku o dicho de otro modo el ciberroneo el tecnopelar la pava lo que es el cibersexo de la cafetera el tonteo el ciber tonteo hayamos pasado al cibersexo el kamasutra del algoritmo el algoritmo kamasútrico pero fíjate es que hay una cosa no pero es verdad las prácticas del amor como es posible que los seres humanos seamos todos tan parecidos nuestros tiempos son parecidos por ejemplo una práctica el ghosting ¿sabéis lo que es el ghosting? no sé si lo habéis escuchado alguna vez el concepto el ghosting es ese primer mensaje que envías cuando te estás enamorando de alguien te contesta y dices pues ahora no te voy a contestar en cinco horas va a sufrir el dolor del amor y entonces eso te va atrapando es una especie de red psicológica todos decimos yo ya no tengo edad para andar jugando al ghosting a mí no me gusta pero todos lo practican todos lo practicamos siempre cuando hay el amor es este juego de no te contesto y está hasta descrito o sea hay estos coaches norteamericanos que dicen el ghosting máximo tres días el cuarto es un problema el cuatro ya la gente abandona el discurso pero esos tres días que te van atrapando que te van ahí dices yo nunca lo practico hasta que te lo hacen y entonces dices joder a mí no me funciona toma ¿por qué no me está escribiendo? el ghosting es una práctica así muy no se importa nada lo que yo me pregunto es si funciona siempre es decir probablemente esté estudiado pero yo creo que las personas al final hay personas con las que eso te funciona y hay personas con las que no te funciona es decir alguno a lo mejor al segundo día ya corta el rollo y da igual que al tercero el manual dijera que hasta el tercero no es un problema puede que haya gente con la que pierdas la relación por eso igual tiene que ver un poco por lo que qué ingenua qué inocentilla eres igual también tiene que ver más que ingenua digamos que tengo esperanza en el ser humano en el libre albedrío en que todavía tenemos capacidad para salirnos de la senda marcada lo tenemos lo tenemos hay un tío que ha construido una catedral con sus propias manos que lo he visto en un anuncio de bebidas de refresco así que entonces ya está el hombre es imprevisible tenemos en el código genético el gen de la imprevisibilidad es verdad a veces pasa pero nos comportamos como somos animales había un documental maravilloso en una discoteca que decía una discoteca sí he rodado en una discoteca con cámaras ocultas y entonces era pues no me acuerdo el arte del amor y entonces nos analizaba como si fuera de la seducción como si fuéramos como si fuera un zoológico entonces todo con cámaras ocultas nadie sabía que iba a ocurrir y entonces no anónimos o sea todo el mundo sabía que se estaba rodando o que se estaba teniendo una experiencia científica sobre el amor y las conductas y tal y entonces bueno todo el mundo participaba conscientemente pero rodaban de manera que y entonces un experto un sociólogo un antropólogo y un psicólogo y van analizando las imágenes y ahora veis ese grupo que está junto a la barra el hombre va a comenzar a otear el horizonte y entonces se le veía observando en efecto así un poquito en la pista a ver si encontraba alguien que estuviera bailando una vez ha detectado presencia femenina empezará a apabonearse públicamente alzará el tono de voz en primer lugar y a mostrarse en disposición de tal entonces se le veía al tipo ya empezando a gritar entre sus amigos haciéndose visible lo que es el típico pesado entonces haciéndose visible y tal ella hará como que no le observa pero en algún momento desviará la atención para lanzar una furtiva mirada y entonces la cámara captaba como ella giraba un poquito le observaba arriba abajo y seguía hablando con sus amigas como si eso no estuviera sucediendo bueno absolutamente y se reproducía una y otra vez una y otra vez en aquel lugar con unas y otras personas porque al final somos un poquito previsibles un poquito a veces no porque obviamente cada persona es un mundo cada uno tiene unas vivencias un contexto una historia pero el ghosting funciona o no funciona el ghosting pues queridos amigos siento deciros que sí ¿ah sí? sí 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 dice el homo cromañón retratado en el documental al final no deja más de ser una especie animal que tiene sus propias conductas y que son bastante y además bueno bastante que te están mirando no me entero de nada dice el conde de montecristo luego estaba el messenger que podías mandar una vibración al destinatario para llamarle la atención ostras es verdad era como un toque en el móvil era como un toque ver así con gustirrinín ya no pero no era una vibración como lo que tú piensas no era como la del succionador el no el satisfier el satisfier satisfier era punto del nombre mira dice por aquí donde murian que vergüenza yo no valgo para el legoteo de este de discoteca dice no habrá formas más civilizadas de emparejarse el tinder que se yo hablando hombre siempre la ha sabido pero es verdad que el legoteo de discoteca ha sido una de las grandes pero siempre hay códigos son los códigos aunque la gente diga que no los utiliza al final inconscientemente lo que pasa es que yo creo que también ese comportamiento que has descrito en Fer ahora del documental no siempre funciona obviamente al final es verdad que en muchos casos hay personas que intentan hacerse notar y la persona a la que les gustaría llegar no les hace ni caso hace caso a otro pero también porque hay un proceso de selección que no sabemos muy bien en qué consiste que tiene que ver con la estética que tiene que ver también con un cierto corte cultural o sea hay personas que aunque reúnan todos los requisitos aparentemente para poder seducirte pero sin embargo les detestas por la cara que tienen porque te recuerdan aquel compañero de colegio que tuviste que no podías con él y entonces de pronto conectas de una manera que es que no sé por qué pero no te puedo soportar entonces ahí entra la energía negativa mira dice Don Morian el ghosting es provocar ese deseo para luego satisfacerlo sí eso te atrapa la mente te atrapa la mente o sea ya puedes decir no yo no me enamoro y de pronto como sean capaces es lo que se llama darle la vuelta a la sartén amigas y conocidas dice una duda Fer Meri dice Gaizka cuando pillas a alguien que te hace una mirada furtiva y cuando se cruza con la tuya y desvía la mirada ¿qué significa? depende del abanico Gaizka si levanta el abanico y se cubre parte de la nariz en un gesto de sonrojante victorianismo afrancesado entonces yo no tengo idea hay gente que no hay gente que si va por la calle no mira a la gente yo sí que la miro o sea quiero decir hay veces que sí que me he cruzado miradas pero no por vas provocando confusión querida Meri y así van asaltándote los argentinos por la calle los italianos los italianos de italianos que los argentinos escuchan perfectamente lo que estamos diciendo y se pueden ofender pero Meri Meri contó una vez aquella historia del argentino que por eso a eso me refería me acuerdo sí recuérdanos no hace falta este episodio que hemos olvidado no pero que sí que cuando vas en el metro cuando vas tal es como no puedes mirar a ningún lado entonces no sé es como si no viviésemos en la misma ciudad no sé me parece como muy frío todo ¿no? claro que me fijo en la gente que va por la calle no sabes lo que es el frío del invierno y no siempre hay un interés amoroso claro o curiosidad o incluso en el metro muchas veces pillas a alguien mirándote o al revés ¿no? pero porque ¿qué vas a hacer? aparte claro porque la opción es si por ejemplo no te has traído un libro el móvil o estar mirando pues eso el mapa del metro o hacer que miras el mapa del metro algunas y algunos oyentes están pensando ahora te contesto Pedro dice haces gostín en el tinder ahora te contesto porque tengo esto bastante teorizado algunas y algunos oyentes en el chat y en las redes sociales que están comentando en nuestro programa creen estar vacunados del amor que no llevo muchos años en pareja yo ya no estoy en esto yo ya no participo de estas cosas esto ya no va conmigo esto es para millennials o para gente que no tiene pareja no queridos amiguitos nadie está a salvo del amor el amor acecha en cada rincón en cada esquina me acaba de venir la imagen de Pablo Iglesias detrás del árbol acechando como si fuese el amor que has dicho el amor acecha en cualquier esquina pero que tiene que ver Iglesias ahora porque es muy bueno da igual es un meme muy gracioso entonces vale para este tipo de cosas pero ya está que es un meme sí vale vale da igual ya está cosas de millennial estudios teóricos avanzados en la cafetera sobre la naturaleza del amor Pedro dice claro tienes que molar mucho para que no te manden a la mierda al primer ghosting depende depende porque esto provoca y te lo dice el doctor que tienes que molar mucho ha dicho sí el doctor amor te dice alguna cosa sobre este tema que tengo bastante reflexionado no entiendo en tiempos de tinder ha cambiado las relaciones sociales esto lo he hablado mucho en las últimas horas y estoy haciendo un auténtico máster os voy a decir que me he planteado incluso escribir un libro porque estos conocimientos que he adquirido los tengo que donar al mundo tengo que hacer partícipe al mundo de esta investigación creo que nadie conoce mejor que yo hoy el funcionamiento del algoritmo ni siquiera el fundador el señor tinder ni siquiera el señor tinder no conoce cómo es esto entonces se da una circunstancia le di a un un informe que se había escrito sobre precisamente el comportamiento de la gente a través de las redes sociales y resulta que bueno siempre se ha dicho que las mujeres elegís elegís entre la variedad que hay y los hombres tiramos un poquito al bulto esto siempre se ha dicho de forma despectiva somos un poco más complejos que todo eso los hombres y las mujeres pero es verdad que siempre se ha dicho pero lo que sí que se dice ahora es que en esto hay un artículo publicado en el diario El País hace apenas 10 días es que en el mundo de tinder esto ha cambiado de forma absolutamente salvaje es decir hay bueno las mujeres especialmente podéis llegar a tener abiertas 100 conversaciones simultáneas 100 100 conversaciones ¿qué significa eso? que una simple palabra que os descoloque antes cuando conocías a alguien pues hay un proceso de construcción emocional de relación y de cómo eres cómo soy yo cómo tal y entonces bueno una palabra bueno pero como digamos que la búsqueda es más compleja de alguien pues entonces aceptas ciertos roles que vas construyendo en común ahora una sola palabra hace que te hagan desmatch y esto es alucinante porque además de tener ¿pueden hacer desmatch? absolutamente absolutamente y además cambia la actitud a ver para que no sepa muy bien cómo funciona es una herramienta básicamente para conocer gente entonces consiste en lo siguiente te van apareciendo fotos ¿te? tú has dicho si eres hombre o mujer y si estás interesado en aproximarte a hombres o a mujeres y entonces abres la herramienta pones una pequeña fichita por unos datos hola me llamo no sé quién estoy buscando esto es lo que yo busco y entonces a ti la herramienta te empieza a servir fotos y tú si le das hacia la izquierda swipe si deslizas la foto hacia la izquierda eso es que la descartas la conexión si le das hacia la derecha es que eres partidario de conectar con esa otra persona a la otra persona le van a aparecer un montón de fotos como a ti y entre ellas la tuya que no vas a ver si tú has aceptado o no pero si los dos habéis dicho sí like nos gustamos punto queremos conectar entonces se produce por supuesto se produce lo que se conoce como match y entonces el match es que ya entráis en contacto y entonces te sale una alerta diciendo has hecho match con esta persona bueno hay mujeres que hacen match con 100 personas diarias 100 personas imaginaos la variedad siempre hay más match point que match match point a lo vez entonces ¿qué es lo que ocurre? tienes que ver si rematas o no yo me preguntaba está todo el día enganchada a la aplicación bueno es que la gente lo utiliza porque ahora os voy a contar todo esto toda esta averiguación de campo en vez de leer las paradas de metro exacto y en los momentos de soledad porque no se ha convertido tanto ya en una herramienta verdaderamente para conocer gente sino como una forma digamos de inyectarle a tu autoestima un pequeño regodeo sobre no estoy tan solo esto es un efecto que se produce psicológico en la cabeza descrito en cualquier revista barata de kioscos no busquéis en esto un planteamiento muy científico porque os estoy haciendo una reflexión personal después de comentar porque preguntabas Pedro bueno pero ¿qué ocurre? haces ghosting no contestas uno de los fenómenos que ocurren es que haces match con un montón de gente con la que nunca te escribes y entonces yo me preguntaba por esto decía oye hemos hecho match ¿por qué no me estás contestando? ¿o por qué no me estás escribiendo? y entonces hice lo siguiente puse un mensaje a algunas personas diciendo oye por curiosidad me gustaría saber qué es lo que se produce en las redes por qué pasa esto que sin ánimo de tal y oye no tenemos por qué volver a hablar y tal pero por qué se produce este silencio para qué utilizas exactamente la herramienta porque quiero aprender cuál es el mecanismo que se desenvuelve y entonces entre otras cosas escribió un oyente de este programa diciendo pues te voy a decir lo que pasa entonces cada uno hace una utilización de la propia herramienta pero lo que todo el mundo coincide es que las relaciones se han vuelto muy frías porque no deja de ser una foto porque se ha deshumanizado un poco no es lo mismo que decirle a alguien a la cara pues mira es que no no es que simplemente con decir desmatch pum nunca vuelves a tener relación con esa persona desaparece de tu círculo de influencia desaparece la conversación que has mantenido y ya no te puede contactar otra vez así que se vuelve muy frío pero es que claro es una manera de volver a la aparición y desaparición que había en su momento offline te encontrabas alguien en una discoteca y si no intercambiabas el teléfono tal no la volvías a ver bueno pero podías volver a coincidir en la discoteca más o menos te movías y si te habías visto dos o tres veces sabías más o menos que esto pero esto es a lo bestia tú imagínate mantener 100 conversaciones abiertas para empezar en cuanto alguien te decepciona sí pero imagínate en cuanto alguien te decepciona no hay segunda oportunidad y dices y siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien más guapo más listo más sexy más interesante o más nuevo sobre todo o más nuevo y entonces se crea un fenómeno que es en cierta forma perverso también perverso o no no lo sé porque eso ya es subjetivo tiene una carga subjetiva no lo sé lo que sé es que eso está pasando está ocurriendo y que vuestros hijos e hijas queridos amiguitos se van a relacionar así porque ya lo está haciendo una buena parte de la gente que yo conozco y esto algo significa lo que yo veo es que las relaciones se vuelven mucho más superficiales en algunos casos para bien en otros para mal es decir a lo mejor las rupturas son menos son menos profundas o no es decir yo creo que también ahí influye cada persona lo llevará de una manera pero sí da la sensación de que de que aumenta la superficie la superficialidad en la mayoría de las relaciones hombre dice Pedro algo que tiene mucha razón también no sustituye la relación personal pero sin embargo si te da pie para comenzarla así que es verdad claro dices oye he hecho match con no sé sobre todo las mujeres porque esto funciona para las mujeres a los hombres les cuesta mucho más hacer match los hombres son elegidos y las mujeres no eso es por lo menos lo que decía el artículo del país pero te da pie a conocer a alguien pero también a descartarlo muy rápidamente y eso pues tiene consecuencias es la volatilidad del amor el amor volátil y entonces antes claro el amor exigía un cierto compromiso ¿por qué? porque antes vivíamos en sociedades muy cerradas o sea hace 50 años enamorarte en un pequeño pueblecito oye tenías las posibilidades que tenías eran reducidas eran recortadas y de hecho si querías conocer a una persona nueva tenías que desplazarte 6 horas en camello un burro esto no es una broma es que es verdad que pasaba o hace 70 años tenías que bajar a la iglesia los domingos que era donde estaba el mercado y allí poder contactar y luego volvías a la masía con tu familia y entonces ver a alguien bueno las posibilidades eran reducidas claro si tienes 100 conversaciones abiertas diarias es que estamos hablando de la sobre pero no puedes tener 100 conversaciones abiertas hay gente que las tiene eso decía el país yo creo que eso te tienen que generar ansiedad aunque no sean 100 da igual que sean 5 lo que pasa es que son match o son 100 conversaciones porque por lo que dices también hay mucha gente que simplemente hace match pero no mantiene conversación porque muchas de las conversaciones ni siquiera se abren es decir se dejan ahí se revisan bueno voy en el metro estoy viendo mira cuántos match he tenido este día que tenía yo malo estoy viendo mira esta persona podría ser esta no sé por qué le di like pero mira luego hicimos match este no sé qué o sea se producen cosas raras yo no soy partidario de esto yo voy a decir que mi posición quizá una cosa generacional o quizá algo es que si tú empiezas a conversar con alguien es mejor que cierres las otras conversaciones que las cierres o que claro se quedan en suspenso muchas veces que eso es probablemente lo que ocurre pero hay que tratar de hacer un ejercicio de humanización aunque en esto también es un aprendizaje porque al principio claro como te han desmacheado varias veces pues tú también desmacheas como ah pues mira la conversación va por un rincón que no me convence para qué voy a dar explicaciones pero también si tiene que darte tanto trabajo esto no sé hombre el amor da trabajo el amor siempre da trabajo no seas descreída te pido por favor que en defensa no seas descreída en defensa de una sociedad fundamentada en el amor en la transmisión cultural que genera el amor que no seas descreída no hombre claro da trabajo pero también las cosas cambian dice ah claro aquí hay muchas de estas sí también es verdad es muy fácil hablar de tinder en Madrid o Barcelona pero hazmache en un pueblo de Soria mira dice bruja Z dice no hace falta retroceder 70 años dice yo iba a catequesis porque me molaba el catequista eso tiene una buena historia por favor cuéntanos cuéntanos si la historia fue a más el catequista tocaba la guitarra y ya espérate esto y quiero comentarlo contad algo perdón oye estoy haciendo un ejercicio por compartir conocimiento o sea espero no las teorías del periódico el país no o sea estoy haciendo un ejercicio por esterilizar cosas y yo creo que el programa es un buen conducto hacia el conocimiento de cosas que ocurren a nuestro alrededor de las que muchas veces no somos conscientes hace un año no sé si te acuerdas la conversación la primera vez que hablamos en este programa ni siquiera hace seis meses sobre tinder y dijimos oye un día hay que dedicarle un espacio a esto porque es increíble la manera en la que lo está utilizando todo el mundo y que nosotros no sepamos ni qué significa no claro pero nos referíamos sobre todo a la psicología que alguien seguro que hay alguien que haya escrito artículos científicos sobre esto entiendo hay que elevarlo a nivel científico porque también hay no porque no evidentemente habrá teorías psicológicas que estén ahora no me pongas esa cara no pero yo digo que no todo hay que elevarlo ya leímos una tesis doctoral de una universidad chilena que había analizado el comportamiento a través de tinder a través de la vista de un antropólogo no nos lo explicó un experto o una experta que nos explique pues mira si esto es lo que suele pasar o esto no no sé evidentemente algo ha cambiado también en nuestro cerebro y en nuestra forma de comunicarnos y de entender y de sentir todo esto absolutamente absolutamente cambian muchas cosas es verdad pero pero oye pues de hecho seguramente la gente más joven lo tenga todo más interiorizado ¿no? y como no ha tenido la parte anterior define más joven visto desde mi perspectiva pues mira más joven como unas chicas que vi el otro día en un banco en la calle eran un grupo de tres o cuatro chicas y debían tener eran muy jovencitas yo creo que 17 años a lo mejor a las cuales les saco más de 10 años lo cual me deprivio pero pero claro ellas ya están viviendo con las tecnologías que se están poniendo ahora pero yo he sabido lo que era antes ¿sabes? evidentemente tienes un precedente que no me pongas esa cara que no que me está poniendo caras no estoy poniendo caras yo creo que ya hay una generación que toda su adolescencia va a haber transcurrido con móvil con smartphones y con todas las puertas que eso te abre y es verdad que es un cambio de paradigma su forma de ligar será así quiero decir o incluso irá más allá pero vamos a ver Mary voy a decir algo su cerebro ya estará preparado para esas cosas ni siquiera se plantearán este debate bueno eso es mi duda yo no sé si el cerebro estará preparado pero que tendrá que prepararse seguro y tendrá que adaptarse bueno claro preparado en la adolescencia no está voy a decir algo para los descreídos no esto no esto no es apología de la utilización no tengáis miedo el futuro está ahí está ahí pero no significa que haya que utilizarlo no estoy haciendo una apología lo que estoy insistiendo es que hay que conocer qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor porque veo que hay mucha gente que se resiste y entonces dice no eso no sirve para nada pero eso yo no porque no es mi caso porque además no eso va a los niños no no digo que sea tu caso digo algunos comentarios que estoy leyendo a ver hay que empezar a disociar dice bueno pues si para ti no es útil es estupendo y nadie que no es obligatorio que el divorcio no es obligatorio señores pero pero hay que estar atento a lo que está pasando existe lo digo porque es que si no uno se convierte en reaccionario aunque parta de posiciones progresistas o sea el progreso consiste en eso en entender que estos cambios se producen que suceden a nuestro alrededor que se están instalando de forma masiva algo positivo tendrán cuando la gente decide elegir de forma masiva herramientas así para conocer a otras personas es verdad tendrá lecturas bueno hay algunos comentarios que estoy leyendo como muy aterrados tienen miedo como maria como maria.es tenía en aquellas noches de invierno cuando no otro payaso no le venía de verdad iba a decir una palabrota ya ¿me tienes? no pero que no hay que temer hay que saber conocer y no hay que utilizar pero el otro día hablando con unos amigos me decía bueno amiga yo es que eso no lo necesito para nada y digo pues nada mujer no te lo pongas pero que esto no es obligatorio que no viene yo en eso evidentemente no estoy en contra y no no sé y tú tienes la elección de utilizarlo dejarlo de utilizar y volver a utilizarlo y hacer lo que quieras no sé yo creo que evidentemente hay que conocer estas cosas claro que sí también podemos mira puedo hacer un experimento y estar x días sin ningún tipo de tecnología a ver que pasa ¿no? eso hizo Javier Gallego ¿no? Javier Gallego se ha quitado el chique el whatsapp claro no podría trabajar a mí no me mires como si yo estuviera me tendrías que mandar a una isla desierta no me mires como si estuviera no puedes usar el teléfono como se usaba antiguamente para llamar pero o sea nada sabes ni siquiera eso o sea ya no solo internet ¿sabes? en plan pero yo estoy de acuerdo con Pedro hay que desestigmatizar las cosas porque es verdad el estigma es algo generacional nos empezamos a volver conservadores cuando empezamos a mirar con una cierta soberbia una cierta arrogancia esto de que me estás hablando es una tontería cuidado que hay millones de personas que optan por una nueva forma de relacionarse una nueva forma de conocer a otras personas y esto requiere por lo menos una reflexión que nos ayude a comprender el mundo en el que vivimos si no queremos ser una especie de que la sociedad es más abierta de lo que pensamos porque pensando en que estaba muy estigmatizado el tema de Tinder cada vez tienes más conversaciones con gente que abiertamente te dicen que tienen Tinder y de hecho es una exposición porque en el momento en que pones una foto tuya evidentemente estás desestigmatizando eso porque te estás dando a conocer y Rojo Canalla tiene mucha razón es que es esa fase de criticar todo como el uso del móvil como cuando nuestros padres criticaban que viésemos tanto la tele o sus padres otros tantos ser nostálgico está de moda y es verdad toda crítica a ver todo está lo que vas a decir está de más no lo que es muy importante es ser seres humanos poliédricos polifacéticos en esa policromía que dice Iñaki Gabilondo ajena a los blancos y los negros una policromía de matices que da o sea ser una persona completa es ser una persona claro dices no es que yo me paso si leer no es malo pero si solo lees no sales de tu casa y los libros son tu único mundo pues te conviertes en Don Quijote de la Mancha mientras que si dices no es que yo solo me enfrento a la pantalla pues entonces eres como un niño japonés que se encierra en tu casa y te quedas ciego como si solo haces algunas otras cosas que te quedas ciego y te salen pelos en las manos que la han hecho en la tele es verdad pero o sea exacto no todo pasado fue mejor como dice Atisbo Futuro es verdad al final oye las cosas tienen cosas buenas aportaciones buenas y aportaciones malas mira dice Alberto Martínez dice voy a aprovechar la cafetera Tinder para decir que mi hermano vive en Múnich y está soltero y tiene Tinder chicas cafeteras no lo dudéis pero me hace mucha gracia porque luego el uso que da la gente a Tinder también ves alguna ficha que dice bueno a ver si te atreves y comenzamos a hablar y dices pero por ejemplo te tienen que dar like y luego también tú tienes que dar like o sea que es una especie de mensaje en botella que tú lanzas al mar y luego hay gente Jacobo soy yo te tira de smash sin querer allá hay una historia allá hay una historia en realidad en Tinder hay muchas historias muchas pero siempre ha sabido es decir con internet llevamos 20 años y las primeras parejas que se formaron atrás de internet también se miraban con este estigma pero como se van a ver conocido por internet pero eso no puede funcionar y sin embargo hay parejas que les ha funcionado hay otras que no como cualquier tipo de relación en este sentido yo creo que sí que es verdad que hay que desestigmatizar lo único pues eso saber que existen conocer esto y que cada persona puede tener experiencias diferentes con ellas absolutamente y por aquí que se abrimos Café Tinder Café Tinder Cafetero ¿se puede acabar? el Tinder de la cafeína somos el Tinder de la... no mezcléis cafeína y amor mira siempre me ha molestado mucho esto por eso yo he hecho tanto esfuerzo y por eso he contado aquí que María y yo nos habíamos abierto un Tinder para buscar María Galeria y yo un Tinder para buscar novia pero además con un objeto también no solo o sea lo de desestigmatizar desestigmatizar ¿qué has dicho? desestigmatizar siempre me ha parecido muy mal la conceptualización que hacemos de las cosas del amor o sea como la gente se burla del amor o sea yo siempre a mí cada vez que algún amigo alguna amiga me dice joder reto con mi pareja y tal digo espérate a ver quién conozco yo que esté ahora sin pareja que puedas conocer digo no tienes que hacer nada tú quedas y oye pero que quedéis que quedéis porque porque el amor es muy bonito el amor es precioso el amor es probablemente la experiencia positiva que más te puede remover por dentro de la vida te remueve te remueve el interior cuando alguien te ve enamorado lo detecta de pronto es como que tu vida todo se infla todo es bonito todo es maravilloso entonces yo siempre he pensado que era una cosa muy positiva muy positiva el amor entonces yo oye y la gente dice oye pues yo es que a mí me avergüenza decir que no tengo pareja pero si todo el mundo tiene pareja en algunas etapas y en otras no o sea eso es una forma de vida eso es parte de la vida es normal tener pareja es normal que algunas relaciones fructifiquen es normal que en otras ocasiones pues no lo que es muy importante y en eso sí que me parece un aprendizaje brutal es entender que igual que uno se enamora también uno se desenamora y que hay que hacerlo con el mismo respeto y con el mismo cariño hacia tu pareja o tu expareja o sea aceptar que la vida es así la experiencia individual la experiencia colectiva del amor el amor es así así que ya dicho esto todo lo demás sobra podemos hablar de Íñigo Arrejón otra vez si queréis pero parece que es un buen tema oye pues en Podemos y en Más País y todo eso ha habido mucho amor mucho amor ahora hay muchos embarazos sí un montón un montón de gente que está sí sí supongo que es una cuestión de generación de edad oye Ciudadanos también Inés Arrimadas acaba de decir claro yo creo que oye y el mensaje de Albert Rivera ay este mensaje dirigido a Inés Arrimadas que digo saludando pero manda llama a tu compañera no hace falta que o sea era raro porque no se sabía claro si te estás dirigiendo a ella en tu cuenta de Twitter es absurdo porque en realidad para dirigirte a ella tienes los canales privados y seguro que lo agradece mucho más pero si te diriges a la gente entiendo que hagas un comunicado en Twitter pero era raro porque el vídeo se dirigía a Inés Arrimadas y lo estaba publicando en Twitter para todo el mundo entonces era como bueno son los nuevos códigos de comunicación pero no se entiende porque en realidad es como le estás lanzando un mensaje a Inés Arrimadas que no va dirigido a ninguno de nosotros que te estamos leyendo ya pero también pero es para que lo lea el resto de la gente claro pues entonces es marketing puede ser pero también no 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 siempre le pongamos una lectura solamente negativa a las cosas que esa parte la tiene también pero tú piensa también que para Inés Arrimadas que él públicamente la felicite también es bonito es como es un reconocimiento público de proximidad y de claro pero por ejemplo a mí me parece bonito que alguien como bueno que Inés Arrimadas sea la que además lo dijo en una red de prensa le preguntaron y tal y bueno ya le dijo bueno pues sí lo voy a contar y eso lo entiendo evidentemente bueno pues y además hay que celebrarlo o sea bueno pues sí estoy embarazada y tal pero fue el el cómo se estaba dirigiendo Albert Rivera en ese caso pero bueno y sin más ya está no pero es verdad que ha cambiado la forma de sentir estas cosas antes por ejemplo una cosa cuando hemos hablado de cómo usar la gente las tecnologías una cosa que llamó la atención antes cuando era cumpleaños de Alien le llamabas por teléfono y le felicitabas hoy en día te felicitan por Whatsapp incluso en grupos de Whatsapp entonces hay una serie de códigos que han cambiado y eso a lo mejor en un momento en el principio te podía chocar ahora está como muy asumido y se acepta es decir es una felicitación válida entre comillas igual que otras porque ya no tenemos ni tiempo para eso ¿el qué? perdona que ya no tenemos tiempo ni para eso ni para hacer una llamada ni para tal es como que vamos ahí histéricos por la vida sí puedes felicitar a mucha más gente pero claro es verdad que determinadas personas las sigues llamando digamos algunas y en cambio a muchas otras las felicitas por Whatsapp es lo que hay dice mi hermana Vir no, no y no Fer te estás equivocando una mujer no puede tener 100 conversaciones abiertas estás pasado no lo sé venga dice 100 dice 10 decía el periódico El País lo decía el periódico El País el otro día en el artículo pero más allá es igual 10 ya me parece como una cosa absolutamente lo que retrata también es como que es diverso el este y sobre lo que decías de los cambios de hábito pero también hay una cosa vamos a ver porque es Albert Rivera y todo lo que tiene patina política y además bueno porque Ciudadanos también ha contribuido mucho a intentar patrimonializar cualquier cosita pues entonces se ha convertido también en motivo de crítica pero sinceramente yo no es porque sea ingenuo es porque por ejemplo yo sé que si un amigo mío hoy se queda embarazado le hace ilusión que lo diga por la radio y le hace ilusión que le felicitemos públicamente y además le felicitemos pues eso que es lo que ha hecho Albert Rivera felicitando a esta entonces no saquemos las cosas porque a todos nos gusta también que nos hagan un cariño y además yo ya oye tardé un montón de años en darme cuenta porque yo iba muchas veces a la radio y pasaban cosas y siempre era como no que esto es de mi familia o de un amigo de tal y no lo menciones porque no sé qué bueno pues a la gente le hace ilusión también a los oyentes a los propios oyentes pero no digo el hecho digo simplemente el error de comunicación de decirlo en primera persona de cómo decirlo de tal es más cómo lo dijo o sea porque si tú coges en un programa de radio y coges y dices bueno pues la verdad es que bueno pues un amigo una amiga se ha quedado embarazada tal no sé qué y entonces le das la enhorabuena bueno pues desde aquí te lanzamos un abrazo muy fuerte tal no sé qué o sea es una manera pero bueno yo creo que pues yo no estoy de acuerdo y desde aquí hago mía y extensiva la felicitación de Albert Rivera a Inés Arrimadas me alegro muchísimo por ella es una etapa en la vida maravillosa que se les abre y desde aquí solo podemos felicitar la vida humana cuando llega en su esplendor a salvar este mundo dado que nosotros estamos siendo incapaces de celebrarlo de salvarlo así que un beso muy fuerte para Inés un beso muy fuerte para Irene Montero y Pablo Iglesias después de que este verano también hayan alumbrado dos nuevas vidas también un beso muy fuerte para Isa Serra que también estaba embarazada también hemos visto que estaba embarazada es que ha habido un montón de gente de Podemos del PP que anunciaban embarazos Susana Díaz también está embarazada Susana Díaz está embarazada ¿estás segura de este dato que acabas de darme? Yo creo que sí o estaba embarazada o ha dado a Ludia yo creo que Susana Díaz también está 3 de octubre el pasado mes de septiembre anunció que estaba embarazada pues mira yo no estaba no estaba al tanto pues también para Susana Díaz aquí todo el mundo quiere ampliar el bueno está bien hay que alguien dicen que hay que procurar igualmente igual llega el baby boom en 2020 baby boom y entonces un día pero también el hecho de que mujeres en puestos tan destacados estén embarazadas se enfrenten a digamos a todo lo que implica un embarazo el cambio de vida y todo yo creo que ayuda a que el resto de la sociedad también se haga más consciente de lo que implica e intente buscar medidas pues tanto de conciliación como de como de apoyo a la natalidad yo creo que todo eso siempre es positivo bueno pues aprovechando que estáis recién embarazadas la familia cafetera os va a dar unos consejos habéis llegado queridas amigas a la cumbre a la cima no era esto habéis llegado ahí y yo no estamos embarazadas hay que aclararlo porque ya que se han embarazado no entonces el esqueleto de cronopia ha hecho un hilo de 250 tweets o algo así es buenísimo te lo iba a decir un hilo absolutamente formidable habéis llegado hasta aquí queridas amigas pero va a ser una carrera difícil va a ser una carrera complicada entonces el esqueleto de cronopia hace una relación de recomendaciones para las nuevas madres en primer lugar no aceptes consejos en segundo lugar si tu bebé está sano come bien y caga fuerte nadie nadie sabe mejor que tú cómo cuidarlo no tiene frío no tiene calor no camina no necesita zapatos acepta toda la comida que te ofrezcan a partir de este momento tus invitados los que vienen a visitarte al hospital suegra cállese tú sabes si tiene bastante con la teta o no no pasa nada por coger a tu bebé en brazos te va a doler la espalda no tiene que ver con si llevas a tu bebé en brazos o no lee el punto uno no aceptes consejos además es ñiñiñiñiñi es la respuesta educada y elegante para los que se interesan por el sexo del bebé compra la ropa de invierno antes de que empiece el invierno deja muy claro que tienes que descansar pero que muy muy claro es bastante probable que a pesar de haberlo dejado claro sigas sin poder descansar grita si es necesario cada vez que te despierdes a cuidar de tu bebé cada noche dedica unos minutos a pensar en lo bien que están durmiendo todos los que te dan consejos durante el día y así hay una relación de consejos para madres que es absolutamente maravillosa maravillosa yo quería dar las gracias a Gustavo que fue el que por lo menos a mí me la envió y la verdad es que además de reírte y de desdramatizar algunas cosas hay algunos consejos que te conviene tomarse muy en serio por ejemplo al hospital va a visitarte quien tú digas y el rato que tú digas dice duerme a tu bebé bailando duerme con tu bebé en la medida de lo posible no lo aplastes no lo chaces durante el embarazo y la lactancia no tomes alcohol ni una gota haz bloc a los del sin azúcar mea tu territorio porque tu bebé solo tiene una madre y esa eres tú decir a tu pareja o a quien sea que cumpla con su obligación no es ser una mandona el permiso maternal es para cuidar de un bebé no de un señor peludo y de una casa por ejemplo y entonces son recomendaciones que dan es absolutamente maravilloso el hilo hasta el punto que ha tenido miles de retuiteos o sea veo que tiene mil quinientos me gusta más de cuatrocientos retuiteos en fin y ahora lo voy a retuitear yo para que lo tengáis en la cuenta de twitter de la cafetera de radiocable perdón y ya está con esas recomendaciones para las madres para Inés Arrimadas para Susana Díaz ya lo habrá explorado bueno pero si es lo que dice incluso para las mujeres que ya han sido madres pues también está bien está muy bien así nos reconciliamos con las cosas de la maternidad que dice no es que me puse un poco histérico por eso le eché a usted del hospital no se puso usted como merecía estar histérica o como usted quisiera tiene todo el derecho empoderada Kalesi pegó fuego al hospital se lo merecería o sea acabas de alumbrar una vida acabas de tener un hijo acabas de alumbrar una vida que es pegarle fuego a tu suegra claro o sea es que te tienes que sentir empoderada es como puedo hacer lo que quiera sabes porque la visita de las suegras a los hospitales tienen también un comentario deben tener su sí en esto tiene hombre depende de la suegra venga pa no te intentas reconciliar me la pongas en un compromiso no no de verdad mi suegra es una persona estupenda por eso digo que depende mucho de la suegra es que yo seré suegra algún día nada de visitas al hospital nada de consejos post parto los consejos post parto sí bueno pues eso es lo que hay esto es la cafetera este es el ratito que pasamos en conversación con la audiencia y el agradecimiento que tenemos para todas todas vosotras todo es vuestro cariño por formar parte de esta gran familia de la cafetera nos vamos a ir mañana volvemos mañana con más mañana es viernes y mañana vamos a analizar una serie con Ana Apostor de Politician yo tengo esta tarde para verla está en Netflix y en otras redes de nombre impronunciable y de búsquedas al margen de la ley digo que también sucede te las han contado me han contado me han contado que más allá de Orión más allá de donde se cae el Whatsapp Mary más allá de donde no funciona el Whatsapp más allá de donde el Polo Norte no marca las agujas hay un sitio donde puedes ver películas dicen algunas personas así que nada bueno pero está en las plataformas está también ahora va a haber un montón de nuevas plataformas ¿has visto? sale una nueva plataforma de Disney que va a competir también va a alterar el mercado de las plataformas total y demasiados gallos para este gallinero demasiados forasteros en este pueblo a ver cómo conviven es el mercado amigos es el mercado amigos mañana hay programa sí mañana hay programa hablaremos de cine hablaremos de algunas cosas claro que estáis de vacaciones algunos mañana pues mañana aquí también todos aquí todos aquí en la cafetera hombre luego si queréis os volvéis a dormir pero todos aquí ¿quién nos va a hablar de las cosas del Tinder si no nosotros? adiós bueno gracias Pai gracias Mary total solo llevamos dos horas y cuarto de programa ya pero a que se ha hecho corto sí a que ha merecido la pena esta noche es Halloween a que este ocaso este atardecer ha merecido la pena observando las cumbres nevadas allí donde va escalando el hombre bueno la mujer escala mejor la verdad y además de todo esto acompañados atravesando desiertos atravesando océanos la comunidad cafetera siempre de la mano en la búsqueda de la verdad gracias Pai gracias Mary gracias gracias a vosotras y gracias Audiencia Cafetera por hacer de este pequeño viaje diario una experiencia tan positiva eres la resistencia si estás escuchando esto no estás sola La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas from the halls of Montezuma to the shores of Trigoni ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!